vamos a empezar a jugar delta green esta primera sesión es una especie de one shot que aporta pero para adentrarnos en el mundo de delta green interpretamos agentes agentes de forma parte de una organización llamada delta green una organización que vive digamos al margen del resto de instituciones instituciones oficiales de eeuu al margen del fbi al margen de la cia de la dea pero sin embargo se nutre de ellos también se nutre de científicos expertos en diferentes áreas y agentes conocida como una organización que lucha contra el terrorismo es así como se conocen otras instituciones ahora en los años 60 fue a punto de extinguirse ha vuelto otra vez en los años 90 la época que estamos jugando y ha vuelto otra vez a ocupar un lugar en este mundo intentando luchar de ese descubrir los misterios que rodean el mundo y defender a la gente inocente es posible abrigo en todo lo posible informando a los agentes de enlace de delta green así que empezamos en un día cualquiera cada uno de vosotros y vosotras habéis recibido un mensaje a donde me va a decir qué tipo de mensaje o que es en qué forma en qué forma cree que delta green contrataría con cada uno de vosotras o vosotros habéis recibido una llamada mensaje y a la vez un billete de avión para que os reunáis en una zona cerca de ojo en una pequeña ciudad donde el enlace delta green quiere reuniros contaros vuestro primer caso asignado así que vamos a empezar por cada lado de vosotros fría cuéntanos cómo es sofía quien interpreta su tío esto es la doctora palmer sí doctora palmer claro es verdad sofía ha puesto tu nombre ahí doctora palmer perdona por favor una doctora palmer que aquí una es doctorada en antropología pues en Nueva York está aquí haciendo un doctorado bueno su segundo doctorado pobrecita mías es que no paro no paro tengo aquí muchísimo muchísimo trabajo y como es la vida de doctora palmer normalmente pues agotadora porque mira con 40 años estoy haciendo el segundo doctorado y aquí todo el mundo me toma por el pito del sereno porque además es ser en antropología en ya lo diré yo en civilizaciones precolombinas y claro esto en eeuu no nos gusta demasiado pero bueno trabaja muchísimo de esta mujer para demostrar que sirve de algo lo que está haciendo spoiler no la casada o tiene alguna relación con algún año especial tiene relación con el trabajo bueno con algún colega y doctora palmer como el palmer cómo recibes entonces esa comunicación de delta green por carta es que a mí esto de las tecnologías no me convence entonces de vez en cuando me dejan alguna cartita en mi despacho de la universidad de nueva york y hoy he recibido una con un billete de avión pero como ya conozco un poco el protocolo pues sé de qué hablan muy bien y vamos a ver con la doctora shell pues la la doctora shell es una astrofísica que trabaja en houston en un observatorio que tienen cerca de las bueno en uno de las dependencias de la nasa y bueno ella trabaja pues estudiando las partículas de las ondas que reciben los grandes telescopios pero en realidad lo que está obsesionada es con encontrar algo más allá algo que no sólo sea polvo espacial en una relación personal o algo que pues si esta mujer se casó se descaso porque tenía su trabajo era más importante que su relación y bueno pues ha encontrado alguien dentro del círculo no es yo que sabría decir pues uno de los ingenieros de la nasa que coincidían con el café y tal y bueno pues se ha vuelto a casar porque más o menos tienen intereses parecidos y afortunadamente no arrastra ningún hijo de su matrimonio previo por lo que mantiene su independencia y bueno son bastante independientes los dos por la noche se cuentan sus radiadas y ya está muy bien y cómo recibes la llamada de pues más que una llamada lo que recibo es un sobre certificado con una carta lo cual me mosquea bastante porque no 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 conozco el remitente o si lo conozco si sabes que se pondría en algún momento contacto contigo es la primera vez que vas a trabajar para delta green ah bueno pues entonces entonces más que mirarlo con desconfianza lo que hace es que me da un vuelco el corazón y lo abro con las manos temblando de la emoción y casi ni leo lo que pone la carta veo el billete de aguion y luego ya me leo la carta tranquilamente pero así en diagonal y me la leo cinco veces a ver si entiendo algo y kurt a ver pues kurt yo creo que estaría en su sitio habitual probablemente en su casa con su ordenador bueno en su casa por llamarlo de alguna manera prácticamente aquello es un sótano casi a oscuras con el brillo nada más de la de la pantalla de las diferentes pantallas de ordenador que tiene tiene varios monitores y en cierto momento encuentra que se le activa un proxy en una de las pantallas y empieza a cacharrear con ello empieza a investigar de donde vienen ese comportamiento extraño hasta que al final va abriendo va deshaciendo el puzzle rápidamente hasta que encuentra un mensaje un mensaje que lee con una ubicación donde cuando ve ese mensaje esa ubicación podemos ver básicamente como kurt empieza a recoger sus cosas empieza a hacer su maleta casi por primera vez en mucho tiempo y al cabo de un rato deja esos monitores ahí vacíos oscuros por primera vez también en mucho tiempo muy bien pues vamos con la doctora camarof pues la doctora camarof está en su casa acabando de preparar el desayuno para para sus hijos esperando pues que se lo terminen de una maldita vez y llevarlos al colegio su mujer laura ahora hoy está de guardia en el hospital así que le toca a ella llevarlos al colegio y mientras los está pues apremiando para que se acaben las tostadas los cereales porque ya van tarde para llegar al colegio recibe en su watch phone estos de iphone los relojes estos de última generación lleva el último modelo es una mujer que que le gusta mucho la tecnología y siempre tiene el último modelo de teléfono un pequeño matiz estamos jugando en los años 90 no hay relojes no pasa nada si estamos jugando a finales de los años 90 bueno pues en el uno de los primeros modelos de el último modelo de teléfono de la de la época motorola de estos que se exacto pues ahí recibe mientras está acabándose de menear con una cucharilla el café que se toma pues las mañanas siempre café solo y ya pensando en en los en las autobuses que tiene que realizar hoy ella es forense de en boston en uno de los departamentos más importantes de la ciudad y colabora muchas veces con la policía y pensando en los que tiene pendientes recibe ese mensaje en el en el móvil en arca una ceja porque desde que la contactaron ha pasado bastante tiempo pero pensaba que esto sería algo más casual y la vez es la primera vez que recibe este tipo de mensajes pero con que desde que desde que fue fichada para del tagrim pues lleva ya siempre preparada una maleta de emergencia en el maletero de su coche así que coge a los a los niños y les dice que dejen el desayuno tal como está le deja una pequeña nota a laura en el en la nevera colgada con un imán de que ha sido requerida para un caso especial y tiene que desplazarse así que dejar a los niños en el colegio y luego la llamará para para decirle para decirle cuántos días estará fuera de casa no es la verdad es que tiene que desplazarse así que laura supongo que lo entenderá sube su coche y vemos cómo desaparece muy bien después de dejar a los niños en el colegio obviamente se dirige al aeropuerto con ese billete que te habían entregado para que te reúnas a las 2 de la tarde en esa pequeña ciudad de Ohio y el agente especial Corwell entonces el último bueno, Corwell a pesar de su mediana edad es bastante veterano dentro del FBI le han encargado ya casos bastante importantes que ha resuelto con eficiencia de hecho ha pasado últimamente varios años encubierto investigando a unas milicias y transcurrido ese periodo algo cambió dentro de él descubrió cosas que ojalá nunca hubiera descubierto le ha vuelto mucho más frío, mucho más distante, más calculador de hecho esa etapa se llevó por delante de su segundo matrimonio y suele pasar la mayor parte del tiempo recluido en su casita de campo intenta que no le molesten mucho recientemente ha habido varios compañeros que le han propuesto formar parte de de un nuevo grupúsculo para para investigar algo fuera de lo normal a lo que él tras sopesarlo durante bastante tiempo decidió acceder y esta mañana alguien ha tocado a la puerta de su casa ha tocado con el código que solamente sus más allegados saben ante el que él habría ir a la puerta porque normalmente no se fía de nadie han marcado los tres, dos, tres, cinco toques a la puerta en ese momento abierto le han entregado la carta sin mediar palabra no le ha hecho falta ni mirarla ha comenzado a hacer la maleta y simplemente la ha consultado para saber cuál era el destino de su siguiente movimiento muy bien pues las siete imágenes todos de vosotros y vosotras montados en el aeropuerto en un avión con destino a Ohio llegáis allí en el lugar de reunión nos dicen que es una especie de oficina de correos de postal de la ciudad de Ohio en la oficina estará esperando el agente de enlace y la siguiente escena la movemos justo cuando estáis todos reunidos en ese pequeño en ese edificio en ese lugar de Ohio en esa oficina de postal de una famosa empresa de transporte americana y en una de las oficinas que a las dos de la tarde está medio vacía porque los trabajadores se han ido a comer es el periodo de comer y muchos han ido a casa en este horario de tarde ha pasado a madrugar mucho una de las oficinas en la puerta de cristal os está esperando un hombre que va vestido con un traje gris un traje que no llama especialmente la atención un traje de funcionario con sus zapatos sucios y un poco desgastados y con una corbata a juego simplemente sencilla con el mismo color que el americana el hombre al veros acercaros os abre la puerta y os indica que le acompañáis os ha ido esperando uno a uno algunos estabais esperando en la sala de espera en los banquillos de plástico de la gente que espera para mandar sus cartas y sus paquetes y os hace pasar a una oficina interior sin ventanas en un pequeño pacho una pequeña mesa de madera también antigua y arañada, desgastada muchos empleados anteriormente han escrito en ella y veis las marcas de bolígrafo y como está desgastada en esa silla de tapizada también desgastada por el paso del tiempo este hombre se sienta y se dirige a vosotros gracias por venir agentes nuevos sé que esta es vuestra primera misión en Delta Green y por eso os he encomendado me han encargado en encomendaros una tarea que no tiene por qué llevar especialmente dificultad el siguiente caso que os voy a encomendar el primero en vuestra carrera como agentes de Delta Green cada uno de vosotros y vosotras tendréis un objetivo o una causa por lo que os habéis unido a nuestra organización saber que nuestra organización prevalece la discreción ¿de acuerdo? cualquier averiguación que hagáis debéis reportarme debéis informarme de hecho cuando acabéis esta misión que os voy a encomendar y justo en la mesa veis que tiene una especie de carpetilla verde con un símbolo en forma de círculo y una estrella en el interior os pone dosier es una pequeña tarea que os voy a encargar como primera misión os diré que uno de nuestros agentes de Delta Green agente Clyde Bachman murió hace dos días se fue encontrado muerto en su casa y nos interesa como organización recuperar todos los activos que ese agente tuviera guardados en su domicilio es importante que recuperar y recuperar todos los expedientes objetos que pudiera tener y que no hubiera podido entregar a la organización Delta Green tenéis un periodo de 48 horas antes de que lleguen sus hijos al entierro que vienen desde el otro lado desde la costa desde la costa oeste y estarán aquí pasado mañana y os presenta el reporte mueve sobre la mesa esa carpeta verde la desliza hacia vosotros y os pongo esta ayuda para que la veáis un momentito un momentito que nos ha quedado en los dos ahora en a ver a ver tome la sala si que sale ahora si ahora si salió veis ese informe quien quiere leerlo lo pone encima de la mesa quien es el primero que se acerca por esa carpeta venga yo mismo a ver a ver si lo veo también fecha de nacimiento bueno resumen de un informe sobre Clyde Bachman fecha de nacimiento 28 de marzo de 1945 familia esposa Marlene del 20 del 8 del 48 al 2 del 11 del 2002 hija Sharon igual del 67 hijo Michael del 74 ocupación oficina de puestos internos luego IRS jubilado como subcomisionado adjunto para apoyo operativo igual también un par de fechas entre el 65 y el 99 afiliación activa con el grupo de 1967 a 1970 participando en 11 operaciones los detalles no están disponibles y numerosas consultas con especialidad en fiscalidad y decomisos de bienes sin asociación actual con el grupo junto a eso observas que tiene una llave adosada pegada con una especie de espadrapo al informe una llave de un domicilio pues la la voy a sacar de ahí Diego discúlpeme agente pero no acabo de entender muy bien por qué estoy yo aquí por lo que he entendido el cuerpo va a ser ya enterrado entiendo que no necesitarán mis servicios a nivel forense entonces si esto solo se trata de recuperar informes en la casa de esta persona no sé muy bien qué hago yo aquí doctora kamaroff cualquier especialidad de nuestros agentes puede ser requerida en cualquier momento y como forma parte de esta organización aunque en un principio parezca que no sirven para nada sus especialidades y sus habilidades le puedo asegurar que las circunstancias cambian constantemente en este trabajo y en el momento menos inesperado cualquier especialidad o habilidad puede ser de gran ayuda por eso está aquí también para demostrar su valía como agente de delta green incluso si sus especialidades puede ser o no es capaz de poder colaborar con el resto de compañeros está bien bueno sabemos de que ha muerto porque a lo mejor sí que es necesario una forense por cierto me llamo soy Isel doctora kamaroff encantada encantado sí conozco sus nombres puesto que tengo dos fiers de cada uno de ustedes y murió de un infarto al corazón hace dos días y ha sido analizado a través de forense y no se ha encontrado ningún indicio que pueda deducir que haya sido asesinado si es lo que están pensando sí lo pensaba ¿cómo nos podemos dirigir a usted? llámeme agente de enlace agente de enlace no me puede llamar doctor Gorman si le gusta más de acuerdo doctor Gorman sería bastante interesante saber cuál era la última operación en la que estaba en mis cuido el señor Glythe Bagman pues como viene en el informe que les he adjuntado en la carpeta hace ya muchos años que dejó de colaborar con Delta Green y la última operación que lleva a cabo la podríamos saber las operaciones que realizan los agentes se mantienen como usted comprenderá en confidencial no se puede informar me cuesta mucho entender cómo un agente que lleva retirado varios años puede todavía guardar información confidencial en su domicilio eso es lo que queremos averiguar quizás no guarde nada pero si guarda es necesario hay que entender que en los últimos años desde los años 70 en que 67 al 70 que fue muy activo en la participación con Delta Green su relación con esta organización fue decayendo por así decirlo de una forma suave de decirlo y podríamos sospechar que mantiene algún tipo de informe confidencial dentro de su propia casa es donde entran ustedes a jugar ¿acabaron mal con este hombre? acaba de leerme la mente señorita Shell no es que se acabara mal especialmente pero sin embargo sí que se fue desligando de las actividades se volcó en su familia y fue desconectándose de las actividades con la organización es otra opción de vida lícita y por supuesto Delta Green no entra a valorar esos temas no comprende una opción de vida en la que no necesita tener ningún documento de Delta Green o sea que se me hace extraño eso espero eso espero pero para eso están ustedes para ver si pueden comprobar si efectivamente no contiene nada no tiene nada supongo que nos facilitará la dirección la última dirección conocida del señor Baumann y se encuentra aquí en Ohio y te dice la dirección un barrio la calle de un barrio el barrio es un barrio obrero de la ciudad ¿cómo me ha dicho que se llama el doctor? ¿por qué esta? Light Gorman Gorman bueno, si simplemente es encontrar algún papel que no debería estar ahí yo creo que podemos hacerlo por mi parte soy muy curiosa sí, no parece que vaya a tener una gran complicación en este caso bueno, hay que empezar suave nunca se sabe de acuerdo señor Gorman pues nos pondremos manos a la obra ajá lo mantendremos informado ¿qué pedido de ver? para ponernos en contacto con usted eso en este mismo lugar en 48 horas quiero un informe sobre mi mesa ¿entonces no podemos comunicarnos con usted mientras tanto? espero que actúen individualmente y como grupo no es necesario el contacto, no lo determina la organización imprescindible de momento es una misión simplemente de sencilla, fácil sí, 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 sí creemos en su buen criterio y en su buen juicio así que confiamos en ustedes plenamente cursa todo esto, es un poco céntrico el tío y va con un cinturón aquí en la cabeza básicamente atado o sea que no es muy común tener un cinturoncillo aquí en la cabeza como si fuese un luchador ¿una banda o bueno? sí, una banda una banda me imaginaba un cinturón de pantalón un cinturón de pantalón casi podría parecerlo, pero sí, es una banda no me salía el nombre, gracias y dice para esto he viajado hasta aquí, hasta Ohio ni viera pues vuelve hasta Karate Kid es un poco Karate Kid de los 90 estamos jugando en el 2002 ya he visto que es aún 2000 y algo en concreto estamos en el 2004 hasta que este tío lleva 34 años sin operar con Delta Green y todavía le siguen la pista, están pendientes raro, raro, raro bueno bueno, creo que contra antes vayamos a esa dirección antes podremos todos volver a nuestras a nuestras vidas yo por lo menos la mía está bastante ocupada así que supongo que todos ustedes también estoy de acuerdo con la doctora Camaruz además las 48 horas pasan vamos y tenemos algún vehículo nos buscamos un taxi o dos yo he alquilado un coche tenéis ingresos mínimos cada uno y os da os da os da una especie dentro del un sobre con cierto dinero para poder estar durante dos días os podéis poder alquilar un coche si necesitáis o alojaros en algún sitio ¿de acuerdo? espléndido por supuesto no son dietas oficiales no son dietas oficiales si os dais dinero negro y os dejo que fuerte pues yo me voy a un taxi tengo la cabeza llena de cosas como para pensar en conducir somos 5 podemos coger un taxi grande y vamos todos yo he alquilado un coche para llegar hasta aquí desde el aeropuerto ¿puedo llevar alguno de ustedes? o a los 5 o a los 5 si quieren ah bueno sí, si podemos llevar a los 5 vale llévanos muy previsora señora doctora Camaruz sí creo que la previsión es algo importante hay que estar preparados en todo momento para las ocasiones que se nos presentan en ese momento le enseño un poco el revólver que lo he guardado y luego lo he fijado tiene razón fantástico karate kid y Rambo ¿alguna ha cogido la llave? sí Rambo maravilloso aquí está yo miro el arma de Cornwell y abro los ojos un montón y digo vamos a buscar papeles no creo que sea necesario ir armado solo estamos hablando de preparación como ha dicho la doctora Camaruz cada uno nunca está de más bueno lo mismo hay un gato salvaje en la casa o dos o gata pero bueno supongo que todos tenemos habilidades que aportar y miro con cierta suspicacia hacia hacia el personaje de Rafa que no me acuerdo como se llama Kurt Kurt a Kurt con cierta suspicacia a las pintas que llevas puestas sí, lleva básicamente como una banda está un poquito de recordete no es particularmente se le ve que no es particularmente sí limpio limpio pero vamos a decir que tiene arrugas por la por la camiseta ni se se ha planchado y bueno yo monto en el coche y entiendo que vais subiendo donde os apetezca estar yo me siento al lado de Kurt y empiezo a interrogarle prácticamente bueno y usted a que se dedica como se gana la vida resolviendo puzzles resolviendo puzzles de muchas piezas porque entiendo que para que le paguen por eso tendrán que ser por lo menos de 5.000 oh sí, sí yo me siento de copiloto e intento ignorar a esta gente por ahora también sí, yo también de hecho no sé si había gps en el 2004 pero si no te tiendo un mapa de la ciudad que previamente he comprado en algún lugar en el aeropuerto de Tosabed un callejero de Ohio y digo señor doctora Palmer si puede irme indicando no había estado en Ohio antes si no si pude buscar una ruta óptima para llegar a la dirección y me voy dejando bien nunca he estado en Ohio tampoco no no me pasa nada en la guantera del coche bueno, vais en un taxi ¿no? no, vamos a mi coche en esta época hay mapas estos metidos en la guantera del coche abréis un mapa de toda la vida para poder buscar la dirección y poder dirigir y guiaros en la ciudad por cierto doctora Palmer ay perdón y os dirigís por esta ciudad es una ciudad bastante un poco opresiva, decadente sobre todo al barrio donde vive donde vivía esta gente que se encuentra pues en estado de probable veis bandas de chicos apostados en sentados en los bordillos en las escalerillas de los apartamentos donde se están trapicheando tipo de droga y como indigentes van andando con los pies sin zapatos casi con los dedos afuera un lado a otro de la calle intentando no meterse en problemas y eso es todo si no vais circulando es como la gente os mira según pasáis, mira extraño coche normal imagino un coche que no lleva mucha atención pero aquí todo el mundo que pasa por este barrio pues es extraño es forastero veis un grupo de gente tapadas con cartones en uno de los callejones calentándose con un poquito de fuego en contenedores y así os dirigís hacia un poquito una zona un poco mejor de todo este barrio al grupo de apartamentos donde se encuentra el agente donde se encontraba el apartamento del mundo Bueno, el futuro de los miembros de Delta Green es poco prometedor Bueno, supongo que cada cual tiene su su carrera y la enfoca en la dirección que quiere y al cabo todos somos víctimas de nuestras decisiones Es por eso que he decidido alquilar un camaro Me pareció una cierta ironía graciosa al fin y al cabo también era el coche con mejores con mejores digamos prestaciones muchas gracias Es cómodo Así que has alquilado un camaro coche discreto sobre todo en un barrio de estos ves como los grupos de bandas se quedan mirando con el coche mirando cuando pasa el coche por supuesto Habrá conseguido también un seguro ¿no, doctora Camaroff? Por supuesto, a todo riesgo nunca... hay que... hay que tener siempre todos los frentes cubiertos no se preocupen Vale estáis ante la entrada de ese edificio de ese grupo de apartamentos se oye ruidos desde las ventanas la gente está haciendo la comida más o menos es la hora de comer se oye la televisión a través de alguna de las ventanas a alguien que la tiene a todo trapo como esta como alguien discute con otras personas como llaman a los hijos a comer a una madre se oye a través de la ventana este pequeño barrio marginal y está lleno de pintadas de grafitis según entráis en... si entráis en el portal lo podéis ver el grafitis huele un poco mal dime quiero asegurarme de que nadie nos presta mucha atención o si alguien se nos queda mirando cuando entramos en... vale en el piso me vas a hacer la primera tirada la tirada de... alerta quito eso todo enciendo esto alerta si puedes tirar todos los que queráis que tire alguien más porque yo voy mal estoy buscando al Ernest oh pues me doy cuenta si ostia al palo al palo me das cuenta doctora Shell o sea estás de casualidad a lo mejor te vas a tirar vallo vallo yo estoy más pendiente de poder aparcar bien el coche y tal o sea no voy a tirar no considero que sea de acuerdo y a Curse le ha bajado la venda digo la banda Curse y doctor palmer es fanball que es una pifia de acuerdo se ha sacado doble 6 doble 4 un 66 un 44 pero bueno básicamente se ha quedado empanado se ha quedado empanado se ha quedado empanado mirando sin embargo la doctora Shell sí que se ha dado cuenta y es verdad hay un grupo de jóvenes de color y se ha quedado con cara bastante interesada en el coche oh pues discretamente o bueno cuando ya estamos dentro voy a decir a la doctora Cámara digo hay unos chicos ahí que le están echando el ojo al coche de alquiler ha dicho que está todo riesgo así que si nos encontramos ladrillos en vez de ruedas cuando salgamos bueno espero que no haya más problema este tipo de barrios suelen ser conflictivos pero pero veamos nunca nunca he estado antes aquí así que al fin y al cabo lo cubre el seguro así no me preocupo no obstante como están tan seguros de que no va a haber problemas en el interior del edificio seguramente yo me pueda quedar abajo custodiando el coche y protegiendo nuestra vía de escape mira tú al Rambo le da miedo no todo lo contrario si mis servicios no son requeridos tal vez me quede mejor fuera como se quiera no podemos gente por buen bueno si se aburre nos avisa y hacemos turnos yo con su permiso sí que voy a subir sí yo también en el fondo ha despertado un poco mi curiosidad todo este tema que la ilusión de mi vida la ilusión de mi vida he visto a los demás se quedan el agente corwell se queda en el coche se queda abajo la primera vale el hecho de que te quedes pues hace que por un lado se quede en los en el grupo la banda un poco recelosos no se acercan del todo se quedan mirando desde la calle de enfrente no se acercan quizás si no te hubieras quedado cuando hubieras vuelto como decía doctor Assel no quedaba más que ladrillos en las ruas del coche seguramente pero bien pues vamos a la escena mientras el resto del grupo empieza a subir a entrar en el edificio este grupo de apartamentos y os dirigís hacia el piso el tercer piso donde se encuentra el apartamento de Bachmann de acuerdo y cuando llegáis más o menos subiendo la escalera seguimos en el mismo bloque que estamos en el mismo piso en otro de las puertas hay una mujer mayor que lleva en bata que lleva un gato en la mano y cuando se acerca os voy a acercaros a a la puerta del edificio hombre y ustedes vienen al piso de señor Bachmann es una pena lo que le pasó al hombre si tiene cámaras instaladas con cursos altas con alguna pregunta así en plan que no parece a mi medio normal cámaras no 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 que va que va que va que cámaras ni que nadie pobre Bachmann pobre Bachmann ¿ustedes son amigos suyos? de toda la vida señora es una pena que no haya podido es una pena que no haya podido conocer a sus hijos es una pena nunca me los presentó la verdad nunca es una pena y eso que se encontraran muertos en el baño no ¿no le visitaban? no 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 apenas yo por lo menos nunca fui nunca nunca me enteré si es que le visitaran alguna vez pero creo que no vivía solo que yo sepa ahí los dos años que lleva viviendo ahí ¿eh? perdón ¿y cómo se dieron cuenta de que ese hombre había fenecido? yo olía muy mal llamé a la policía el gato no empezaba más que maullar claro tiene gato sí sí el gato lo lleva en el brazo en los brazos del gatito ah 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 vale que el gato de ella el gato de ella y cómo y si usted se llevaba bien con él ¿tenían bastante relación? ni bien ni mal la verdad que era muy educado eso sí cuando me le cruzaba en el pasillo me saludaba siempre me decía buenos días buenas noches que hoy en día hay poca gente que sea tan educada es una es agradecer es agradecer es una pena que toda la gente buena termine muriendo bueno y la gente mala también se acaba muriendo señora pero esos esos no mueren esos tardan mucho en morir ya se lo digo yo porque mi tenía un yerno que era malísimo 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 y no ve a usted hasta que se murió lo pasó mi hija lo pasó fatal 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 mis nietos y sinvergüenza estaba enfermo y aún así no se moría ya le digo yo que mi hierba humana nunca muere ya ¿y usted cómo se llama? yo me llamo la doctora eh uy doctora me llamo Jane la señora Jane 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 encantada bueno si si le yo no sé ya he dicho que solo saludaba pero si le podemos hacer algunas preguntillas luego más adelante no le importaría sí 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 no no estoy preparando un guiso no no hay problema ah muy bien bueno pues ya ya subimos ya encantada encantada de conocerle yo yo me llamo Jessica no Jennifer claro me voy a dar una forma algo que de hecho Kurt ya está empezando a andar por las escaleras para arriba sí 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 mira yo estoy ahí de cajera yo estoy yendo detrás tuyo Kurt porque eh en cuanto he visto al gato y a la señora eh habéis podido ver algún gesto como de desagrado y eh he dejado a a a la doctora Shell que parecía que se 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 daba bien con con esta conversación mhm y no eh eh soy una persona que no me siento relativamente cómoda con con este tipo de interacciones sociales con desconocidos así que me ha apartado un poco a algún lado y en cuanto he visto que Kurt subía para arriba y soñó otra cosa es que yo soy la vieja del gato jajajajaja ya está el gato ahí igual sí sí vale pues os encontréis entre la puerta del del piso de de bocman está cerrado por supuesto yo antes de de bueno que soy el que lleva la llave si no recuerdo mal entonces antes de de si quiere intentar meter la llave me pongo ahí como un poco a a observar bien la puerta a ver si pudiera haber algún tipo de eh trampa o algo lo veis básicamente al curso así como mirando así la puerta de arriba abajo se agacha un poco se levanta no sé básicamente buscando algún algo raro vale por la puerta vale puedes tirar alerta o me puedes buscar search buscar lo que tú quieras vale eh busca bien como buscan o viene como ser search vale yo cuando alcanzo al grupo me acerco a la doctora Palmer y le digo a lo mejor este hombre sí que guardaba algún secreto más turbio de lo que pensamos eh porque siempre saludaba mientras nos da otro gato todo irá bien si si sacáis una tirada la marcáis de acuerdo en el cuadradito pues si la sacamos si la conseguís ah vale marcáis en el cuadradito que viene al lado de la ficha y me quedo mirando a Kurz mientras estaba allí haciendo cosas raras y digo eh señor Kurz es una puerta y es que está como haciendo como pequeños golpecitos así en la puerta y te mira doctora Camaroff doctora Camaroff que está haciendo Karate Kid no lo sé exactamente pero me produce cierta curiosidad o sea está haciendo cosas muy curiosas con esa puerta de un apartamento sencilla que no tiene nada más que un pomo y una cerradura pero no lo sé quizás sus habilidades son todavía no conocemos las habilidades de cada uno de nosotros o sea en términos curiosas desde luego sí desde luego y te sonrío de forma de forma cómplice hay trampa perdón porque de repente no hay trampas entre Laura y Palmer sí sí perdón Laura Palmer es un clásico eh claro tío es que el Palmer me lleva a llamarte Laura tío no puedo hablarlo no es Laura es nada que Laura es tu mujer no Laura es mi mujer Laura es mi mujer y nada después de decir eso que no hay trampas veis como saca la llave y a introducirla y abre la puerta vale me pone el mapa tenemos mapa la abre lentamente vale entramos por por aquí no en el living room vale la puerta grande esta vale bueno es curioso si tan curioso que al entrar en el edificio perdón en el apartamento tiene que el hermano ¿no? ante vos si veis un en el salón hay un sofá desgastado ¿no? es un televisor arcaico de estos de tubo de los antiguos que solo se ve en la tele por cable si miráis en la mesita podéis observar que hay varios crucigramas que algunos están completados otros no y alguna revista como el Sport Illustrated y además también al lado del suelo caído es una caja de donuts ya pasados y desmenuzados esto en el salón donde queréis moveros también avanzando la primera puerta que vaya viendo pues la cocina está enfrente es una especie de cocina americana que está justo junto con el salón no, no, pero Rafa iba a decir que él es el primero que ha entrado sí, a ver, básicamente Cruz en cuanto bueno, después de echar ese vistazo en el que ya has descrito un poco lo que vamos viendo le llama rápidamente la atención los crucigramas y básicamente como que le echa un buen y largo vistazo como rápidamente haciendo cálculos a ver como como de bueno es los crucigramas yo me voy a dirigir al baño porque ya que ha dicho la señora cotilla del gato que había muerto en el baño sino que lo encontraron en el baño si no recuerdo mal me voy a dirigir al baño a ver si puedo deducir en qué parte del baño murió si hay algún resto insectos o alguna cosa que me que me haga que me haga poder tener un poco más de idea de si realmente lo que nos han dicho es correcto que murió de algún tipo de ataque al corazón en el baño sentado en el váter o en la bañera duchándose soy más pragmática quiero ver los papeles esos de las narices la casa tiene que oler fina no, a buscar si tiene papeles huele, huele mal, vale huele mal, de hecho Kamarov cuando se acerca al baño es donde peor huele en el baño le ves sucio parece como si la basura lo hubieran recogido en una de las esquinas esto que intenta tapar con la escoba lo pone detrás de la puerta la basura perdón esa bañera se ha ido por otro lado bueno, mientras no estés en el baño no te mueras te hace toser el dolor y la bañera pues está está claro que es donde murió tú eres pobre experta tú eres experta en Forense y ves indicios desde donde ha muerto claramente es en la bañera murió de un infarto donde estaba bañando los demás ¿quién había entrado en el en el en el dormitorio? no, no, no en la oficina en la oficina vale, cuando entra la autora Palmer entra en la oficina que es un espacio que tiene reservado Bagman para trabajar no hay ordenador pero sí que ves como hay archivadores y diferentes papeles sobre todo de contabilidad esto se me da genial se me da mejor que los ordenadores yo soy pero analógica todo ves son libros contables de todo llevando registros y informes todo relacionado con contabilidad y finanzas es el que trabajaba en tema de estos llevando diferentes sin embargo si ¿tienes contabilidad? estoy esto ¿cómo se ve? ¿contability? ¿o cómo se ve? ¿contability, verdad? no lo sé me lo estoy inventando muy fuerte no sé Roll20 está grabando te lo digo ahora, pero soy yo a este bicho a ver contabilidad no sé cómo se llama en inglés no se ve 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 creo que hay me parece a ver recordar accounting tal vez accounting ah hay de contar accounting vale te va a llevar un rato cada tirada de acuerdo mira todos los papeles no se miran en un instante te va a llevar tiempo de acuerdo, mirarlo de momento no encuentras nada así cada tirada que hagas es a la media hora, buscando papeles y no encuentres nada bueno, pues voy a tirar otra vez muy bien, el resto ¿qué va a hacer alguna vez? pues mira, yo me voy a enfilar al dormitorio y si estamos buscando papeles que ese señor no debería tener lo más lógico es que lo tenga escondidos en algún cajón del armario o debajo de la cama o en una caja de zapatos en el altillo así que voy a empezar a revolverlo todo primero voy a empezar por el armario y voy a ver si hay alguna caja de estas para guardar mierdas o zapatos o cosas de esas y voy a empezar a abrirlo todo en busca de los papeles que haya lo único que encuentras en donde también en la oficina estás buscándome, entiendo no, no, yo estoy en el dormitorio en el dormitorio es un dormitorio que tiene diferentes armarios con ropa con camisas y pantalones casi todos iguales para vestir pues un estilo de ropa de un contable ¿de acuerdo? y ves en la atención que sobre la mesilla hay una fotografía de de los nietos de la familia y esta siguiente fotografía que te llama la atención ¡ay madre! empezamos ¡ay madre! no hay payasa tú tranquila no le calla bien a esta persona y ya está vale aquí hay ciertos elementos aparte de las cruces en los ojos como si lo hubiera como si hubieran rascado pero ten en cuenta que ves esas fotos también es la mujer bueno yo no sé porque ves fotos de ellos casados ah vale tiene fotos casados de los niños ellos con los hijos y es muy joven esta foto será de los años 70 de hecho veis que llevan tira mi historia pero está casado sigue casado no está divorciado voy voy historia historia lo tenéis en el archivo de él si queréis verlo ¿cómo ayudas? tengo un 10% vale tira con más 20 vale ah vale entonces por 20 ¡cha ya! ¡succes! bueno bien yo también la has sacado vale bien me la marco esta foto está tomada seguramente en Vietnam en los años 70 ¿en Vietnam? sí de hecho la camisa que llevas camisa militar ah bueno claro vale pues me llama la atención la foto pero no o sea quiero más así que voy a seguir la dejo ahí encima y todo lo que vaya encontrando pues lo voy a ir apilando así que la foto esa es lo primero vamos con Kurt que sigue investigando el crucigrama ¿no? mirando los crucigramas sí estaba mirando a ver si los crucigramas me decían algo básicamente sí son sopas de letras son sopas de números y sí en plan no sé a lo mejor un poco dar alguna pista puede tener algún mensaje oculto en los crucigramas o simplemente puedo ver pues que si el tío es bastante listo o no algo así entonces que tiro algo me vas a hacer una tirada de search buscar vale que te llamará más que eso una revista crucigrama la revista Sporty Illustrated que es muy famoso con chicas en bikini relacionadas con el deporte vale entonces como que nada más y el mando de la tele etc luego la doctora Camaró ¿qué hace? sí yo voy a aparte de revisar bien la bañera y tomar algunas muestras si hay de los líquidos ya entiendo que estuvo varios días descomponiéndose hasta hasta que no fue alertando por el olor a la vecina si queda algún tipo de resto en el sumidero y tal voy a cogerlo y voy a mirar también en el armario que hay como de medicamentos para ver si este hombre tomaba algún tipo de medicación padecía algún tipo de trastorno depresión cualquier tipo de cosa que me pudiera indicar que ese ataque al corazón hubiera podido ser provocado por algún tipo de medicación saber un poco a nivel de a nivel médico si tenía algún tipo de afección tanto física como mental ¿cuánto tienes en medicina? un cholón 90 creo 90 no te hago ni tirar tiene medicaciones para la tensión medicaciones antidepresivos también tiene recetas sobre todo esas dos cosas y para pastillas para dormir vale bueno nada tampoco fuera de lo común en una persona de su edad y al fin y al cabo eso te parece doctora si si yo sigo rebuscando entre los papeles hazme otra vez la tirada doctora Palme esta a lo mejor si te ayuda alguien más a buscar vas a tirar con un 20% creo que Cornwell había dicho que iba a subir que te lo había puesto en el chat si los curiosos se alejaban los curiosos al ver que te quedas en el coche tener aspecto de la gente como va vestido Cornwell imagino como un agente del FBI como va vestido Cornwell va con va con un traje sin corbata pero con traje va demasiado elevante para la zona en la que está y llama llama bastante la atención pero huelen a pasma si huele bastante hueles a pasma y saben lo que eres así que evitar pues acercarse al coche decía que si veo que se alejan que no que no corre peligro el coche subo subo las escaleras hasta el piso se aleja si se puede subir arriba si quieres y ves la situación que te he descrito y como doctora Palmer está intentando buscar entre los papeles y no encuentra nada que le llame la atención hay un salón con esa televisión que se siguen medio roto la cocina al fondo un frigorífico el baño una habitación y una sala ¿hay alguien en el dormitorio? el dormitorio estaba pues es doctora Shell ¿y en la sala de estar? en el living room está investigando los crucigramas los papeles mirándome ¿qué papeles? ¿qué sala está vacía? ¿la cocina? tírame al Ernest venga no, tíame a Search perdón en la cocina ha sido la cocina ¿no? voy donde no haya nadie para intentar llenar todo ¿cuánto tienes en buscar? pero hay dos habilidades que no sé muy bien qué son que son unint y sigint no sé si lo has explicado en algún momento pero no me he esperado son para percepción de humín esta me la sé que yo la tenía muy alta en una partida es como que sabes leer a la gente mogollón o sea sabes si te mienten como para si eres experto por ejemplo en interrogatorios y cosas así tienes ilumina todo algo así sí es algo así entre leer intenciones saber si te están mintiendo saber cómo interrogar a alguien para que te dé la la información yo tampoco sabía sí exacto el humín que fue gracioso mola bastante ok sí ¿quieres hacer un poco? sí no no ¿cuánto tienes? 20 pero de todas maneras al estar en la cocina no lo veis porque está pegado es que está pegado en el frigorífico vale una imagen te llama la atención un dibujo es un dibujillo hecho voy a poner no veis ¿no? es un dibujo hecho por un niño sí grampa arriba no sé qué pone Kass Kassik 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 Kassie Kassie Kassik Kassik OK Kassik Kassik Kassie Kassie Eso es lo que llama. Aparte que tiene unas pequeñas, unas pocas sartenes, como vasos y platos sin lavar, en el lavadero, cuando ya con la comida pegada en la superficie. Y nada, un poco de leche, leche en el frigorífico, algún zumo y bebida energética y algunos huevos y comida en mal estado. Se supone que llevaba dos días muerto, ¿no? Sí. Dos días muerto. Vale, por el estado de la nevera, calculo que coincide realmente. Algún producto sí, pero de maneras tampoco la ves muy llena, ¿no? Se ve que tuviera mucha predisposición a hacer compra fresca. No había hecho mucha previsión, ¿no? De que no fuera a pasar nada. O sea, lo que le ha pasado va a ser totalmente sobrevenido sin que él hubiera hecho mal. Como si hubiera el día, ¿no? Como si fuera a comprarlo justo y le faltara a ir a comprar al día siguiente. Y lo que pasa es que se murió. Pues recojo el dibujo y le voy para el centro de la casa. Sí, yo salgo del baño en ese momento y os comento así medio en voz alta. Bueno, en principio parece que lo que nos han comentado, los indicios, parecen ser ciertos por el olor y he recogido algunos restos. Pero no parece que sí, murió en la bañera y no tomaba... La medicación que tomaba era bastante normal para una persona de su edad. No hay nada raro a simple vista así de entrada. ¿Ustedes han encontrado alguna cosa? No, y si alguien me ayuda estaría bien. Pues me acerco hacia la oficina. Vale. Esa es mirar los papeles. ¿Quién ayuda más a la doctora Palme? ¿Alguna más? Yo también. El tema de la burocracia no me da bien. Tira a mí con un más 40. ¿Lleváis una hora buscando más o menos ahí? Con un más 40. Hombre, digo yo que por fin sacaré algo. Más 40. Y le tiro modificador más 40. ¡Sí! ¡Bien! Muy bien. Pues buscando los papeles sobre todo te das cuenta de que hay unas escrituras. Joder, yo no entro nada. Unas escrituras que pertenecen a una propiedad que tiene Bagman en una cabaña en las afueras de aquí de la ciudad, en el bosque. Y junto con esas, en uno de los sobres, encuentras una llave que antes no habías percibido, una pequeña llave, que podría encajar con esa propiedad que tiene el bosque. ¿Qué es eso, doctora Palme? Parece una llave y esto parece la propiedad de una cabaña. ¿Las escrituras? Sí. ¿Pertenecía a Bagman, entonces? Todo parece indicar que sí. A lo mejor ahí esconde algo que pueda ser interesante. Tiene que venir el nombre. ¿A quién pertenece? Sí, pertenece a Bagman. El dueño es Bagman. Bueno, podemos seguir mirando un poco más por aquí. Es posible que si tiene esta otra propiedad, si existe esa documentación que nos han dicho, al igual prefiriera tenerla en un sitio más resguardado, algún lugar donde Delta Green no supiera que residía. ¿Hay algo más en esta habitación, aparte de los papelachos? No. Y luego es lo que más te llama la atención. Lo demás son informes contables, de empresas, de contabilidad para las que debía de trabajar. Con los que se ganaba el dinero, con los que ganaba el sueldo, ¿vale? El certificado de... Si encontré sus papeles, el certificado del matrimonio con su mujer, la partida de nacimiento de los niños y papeles civiles. Pero nada así que sea extraño, que no sea una persona normal. Y las escrituras de la... de esa cabaña, que te llama la atención. ¿Están los papeles del divorcio y si pone que tenía la custodia de los niños o no? No, no, no está divorciado. No, estaba casado. Ah, que no está casado, casado, casado. Con Marlene. ¿Pero no hay evidencias que viva una mujer en esta casa? No. ¿Pero no hay evidencias de que a Marlene no le tiene cariño? Me ha quitado los ojos. Ah, pero no lo sabéis. No os lo he enseñado. Yo sigo ahí hurgando en los cajones. Mira, la cómoda de al lado, voy a ir cajón por cajón, tocando así, a ver si hay algún papel pegado en la parte de arriba. Y si no hay nada ahí, pues ya directamente voy a levantar el colchón. ¿Alguien me ayuda a levantar el colchón? No puedo. Vamos, vamos, yo voy. Voy con Shell. Sí, yo por mi lado voy a echar un vistazo a la televisión. La tele la enciendes y ves que tiene contratado un paquete básico de canales por cable. En esta época era muy de moda, todavía no había nada de streaming. Y es lo que, una tele de tubo, de tubos catódicos, anchota, de madera, de color madera en la parte de atrás. Tele de julio. La superficie redondeada, claro. Sí, mi idea también es, bueno, echar un vistazo así como por detrás, a ver si veo algo dentro de la... Sí, me podéis hacer una tirada de search, a ver si encontráis algo en general, a la parte que os pueda llamar la atención de la casa. ¿Qué buscar? Ah, pues yo voy a echar una, a ver si... No se diga. Que lo tengo bajito, pero nunca se sabe. También. Esta ya no la voy a sacar. No. ¡Uh, le he sacado otra vez! Estás, 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 ¿qué te sabe? ¡Esto yo un fallo! Doctor Axel, es usted, tiene una vista muy aguda. La doctora Axel tiene una vista muy aguda. Anto, que te das cuenta, te das cuenta que no hay nada más destacable en el apartamento, que te pueda llamar la atención a parte de esa fotografía extraña que has visto y los archivos, la escritura. Y como habéis bien planteado, posiblemente si pueda tener algo, deduces, algún archivo, algún confidencial o secreto, no lo tenga en este apartamento. Y aún así les voy a enseñar, primero a Cornwell, que es el que viene a ayudarme para mover el colchón, le enseñé la foto y digo, este señor seguía casado, al menos no hay constancia de que esté divorciado. ¿Esto es normal? Hacerlo a la foto de... ¿Usted está casado? Lo estuve, lo estuve, querida. Dos veces, pero ninguna de ellas soportó mi trayectoria laboral. Pues mire, mejor me lo pone. Y habiéndose divorciado dos veces, ¿usted alguna vez, a usted se le ocurriría hacer lo que le haya hecho este ópera a la foto de su mujer? Porque es su mujer, ¿no? No, no, por Dios, a mis mujeres las tengo el máximo respeto, jamás haría algo parecido. ¿Y usted qué opina de este otro dibujo? Ya que ponemos pistas en común. ¿Le enseña el dibujo del abuelo? Pues me lo quedo así mirando, digo, pues que esta tal Casey tiene que aprender un poquito mejor ortografía, porque ha escrito mal la palabra abuelo, la ha puesto con V. Solo eso. Y que es una puerta, al lado de otra puerta. Espera, me voy a poner la foto, que estoy diciendo lo de cabeza. Entonces, podríamos deducir que este hombre tenía nietos, aparte de los hijos que podía tener. Por la edad que tenía, tiene cierta lógica. A priori, sí. Hay una puerta con otra puerta. Pero nunca venían a visitarle, según su vecina, la mujer encantadora con el gato. ¿Y de dónde sacó este dibujo? No, pero realmente yo no creo que tuviera nietos. Lo que tendría es su padre, su padre que sería el grandpa, el abuelo. Y sería dibujado por su hija o su hijo, por Sharon o por Michael. Tiene toda la pinta. Es posible, es posible. Y que guardara una imagen tan antigua de sus hijos. ¿Y entonces quién es Casey? A lo mejor su hija. Yo pienso que es su abuelo. El abuelo, el grandpa Casey. El abuelo Casey. Casey es un nombre de mujer, ¿no? De mujer, sí, pero las pistas son... Ah, bueno, vale. Puede ser que cada uno se pueda relacionar con nosotros. ¿Qué es el nombre de la hija que se puso su nombre en sí misma? Eso lo hacen mucho los niños al pintar los dibujos. Bueno, ahora que lo dice, Cassidy también es un nombre de abuelo. O sea, de varón. No, no, pero abajo venía una leyenda que ponía Casey. Casi. Sí, claro, firmado Casey y con dos estrellas de la profesora. Ah, del profesor, vale. Bueno, pues a lo mejor había que ganar diez estrellas porque... Sí, las dotes de dibujante... Yo tengo un par de hijos. ¿Podría calcular más o menos qué tipo, a qué edad un niño puede pintar eso al tener dos estudios? Sí, sí. Tendrán dos añicos o una cosa así. Algo así, ¿verdad? Porque para el nivel de dibujo es muy básico. Con dos años no saben escribir. Quizá cuatro o cinco años. Bueno, a lo mejor un poquito más, sí. Cuatro años, sí. O de... Cuatro añicos. Y así de mal. Kurt, demostrando sus habilidades sociales, básicamente está comprobando que la cocina funciona. Está como plan probando todas las cosas por alrededor sin interactuar mucho en la conversación. Pues me voy a asomar a la oficina y digo, ¿y ustedes han encontrado algún papel incriminatorio de Delta Green? No, pero hemos encontrado las escrituras de una propiedad distinta a esta. ¿Y las llaves? Tenemos las llaves. ¿Eso parece? Estamos tardando a ir para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde se sitúa? ¿Dónde hay que dirigirse? La dirección está puesta en los papeles, está en un terreno cerca de la zona boscosa, al norte de la ciudad. Nos indica la carretera y la dirección donde es fácil. Seguro que en el mapa lo encontramos. Sí, es fácil localizarlo. Bueno, pues parece que nos vamos a ir de excursión. ¿Taballeros? ¿Compañeras? Sí, el coche sigue intacto. Bueno, usted lo deja intacto. Sí, evidentemente, pero no soy yo el peligro para el coche. Aparentemente la gente se alejó del lugar y no corría peligro. Pensé que era más importante protegerles a ustedes en caso que hiciera falta que al coche. Muy bien. Salís del apartamento, bajáis y vamos a hacer una tirada de suerte. A ver si el coche está intacto o no. Si tenéis que llamar un taxi. Ay, por Dios. Habían ido, se habían ido. ¿Quién quiere hacer la tirada? ¿Es suerte? Un pitipiti. Vale, pues... ¿Qué quiere hacer? Pues la hago yo, que es el coche mío. No, no, no. A ver qué saca. Aquí al que no el coche. A ver, espérate que no encuentro. Lack, aquí. La multa te la ponen a ti, o sea que... Venga. Submit. Pues... No ha habido suerte. Cuando llegáis, al coche le faltan dos ruedas. No he tenido tiempo para coger las otras, pero... Es que no la han puesto ni los ladrillos. Os han oído bajar y se han sido corriendo. Pero, lamentablemente, el coche le han quitado... La puerta, le han arrancado una puerta y le han quitado dos ruedas. Bueno. Hubiera salido un coche normal, pero tú eres un Camaro. Bueno. Quedimos un taxi y tú. Sí. Vale. Bueno, habrá que llamar a la agencia de alquiler, ¿no? Bueno, sí. Yo lo primero que voy a hacer es llamar a la agencia de alquiler, dar el parte y solicitar un coche de... un segundo coche. Y si me lo pueden hacer llegar de donde estamos, ya que no nos podemos desplazar. No creo que tarde mucho tampoco. En esta zona tampoco creo que vaya a ser bastante fácil encontrar un taxi en estos suburbios. Creo que puede ser más rápido que la compañía de coches nos proporcione un coche de sustitución. Llamas con ellos, hablas con ellos y te dicen que sí, que en 40 minutos puede que llegue una grúa y un coche de sustitución para vosotros, ¿vale? Porque como estoy cubriendo un seguro, está contratado el seguro a máximo. Sí. No hay ningún problema. Claro, cuando le dices en la calle que sé dónde está el coche, se queda con... ¿Ves cómo oís? Como una especie de silencio. Ah, vale, vale. Ya le enviamos un coche de sustitución. Sí, 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 claro, claro. A este señor, ¿dónde le importa ahora dónde metamos nosotros el coche? Claro, es una zona que no es muy... Y bueno, ahí esperáis unos 40 minutos en ese barrio, gracias a que la gente Corwell y, por ejemplo, y también Curz, que tienen poquito... Bueno, Curz no tanto, pero sobre todo que tenéis a gente, sobre todo Corwell, y a ser, tener pinta de maderos, la pasma, no os hace... La gente pasa de vosotros y esperáis a que llegue el coche de sustitución mientras el operario de la grúa dice un montón de tacos y un montón de... ¿A quién coño se le ocurre traer el coche de un Camaro aquí a este barrio mientras empieza a engancharlo a la grúa? Y os cede mientras otro, el que viene con él, se monta a la grúa y os cede las llaves del coche de sustitución. Esta vez un coche normal, un coche utilitario. Enarco una ceja al ver que el coche de sustitución no es del mismo nivel de calidad que el que había contratado, pero, dadas las circunstancias, pues cojo las llaves e ignoro los insultos y los tacos de ese hombre con mucha dignidad, pero si no lo completamente. Un cadira familiar, utilitario, normal, para que puedas. De color gris, sin ningún... ya me va la atención. Así que vamos a esa escena, dejamos, mientras abandonáis la ciudad y os adentráis en la zona... Dejando los edificios y las zonas más pobres en la parte norte de la ciudad, la zona principal, os vais adentrando en la zona agreste, donde hay grandes bosques, que surcáis esas carreteras, con esas líneas amarillas en medio, muy típicas, ¿no? Mientras avanzáis, adentrándoos en el bosque. Al final hasta un lugar que, mirando el mapa en el papel, que lo lleva a Doctora Shell, imagino que la que lleva mirando el mapa... La Palmer, Palmer, de copiloto. Vale, tú vas a tirar, más o menos llegáis al lugar donde se encuentra esa casa, un poquito en un camino de tierra, tenéis que adentrar el coche, marcando allí, está empezando un poquito a llover, pero una lluvia muy tenue. Delante de vosotros es una cabaña de madera, de un piso. Es una cabaña sencilla, no tiene mayor valor, no parece ser una casa, más que para pasar, a lo mejor, un fin de semana. Algún día aislado, no parece una gran casa de vacaciones. Detrás de ella podéis observar un cobertizo, también, hecha de madera. Y oímos el ruido de las ruedas ahí, pisando la tierra. La aparcáis delante. Y ahora es vuestro, la escena. Yo ni pregunto, quiero ir al cobertizo. Yo estoy deseando hurgar en la casa. ¿Quién tenía la llave? Yo la encontré, ¿no? Sí. Pues, por favor, doctora Palmer, ¿abrá la puerta? Bueno, pues abro la puerta y con la misma llave puedo abrir el cobertizo. El cobertizo está abierto, no tiene llave. Doctora Shell, tenga la llave. Yo voy al cobertizo aquí, quiero... ¿Qué es el Shell? Cojo la llave emocionada, ¿eh? ¿Qué es el Shell? Y fija, eso es una especie de fosa séptica. ¿Qué es el cobertizo? Es una fosa séptica. El Shell es la fosa séptica y el outhouse es el cobertizo. El outhouse es la fosa séptica, sí. Ah, vale. No, perdona, el baño. Uy, que digo yo, es el baño. Es un baño exterior. Es un baño exterior. El Shell es el cobertizo. El Shell es el cobertizo, sí. Oh, qué bien. Cobertizo. Está totalmente aislado esto, ¿no? Sí, está en medio... No hay construcciones alrededor. Solo árboles y bosques, sí. Qué bonito. Yo creo que empiezo a mirar un poco. O sea, entiendo que hay ventanas por la casa. Sí, mira, tienes unas... En el mapa lo podéis ver. Tiene como el Porsche a la entrada y tiene varias ventanas. Una ventana trasera y una ventana lateral. Yo quiero mirar el cobertizo también. Yo voy a entrar en la casa y empezar a ver un poco la disposición y donde pueda ser posible que este hombre pudiera guardar algún tipo de documentación. De momento me voy a mover por el comedor. Echadme un vistazo. Vamos a ir un momento a los que vais al cobertizo. Bueno, sí, yo voy a la casa con la doctora. ¿Quién va al cobertizo? ¿Yo? Rambo y yo. Rambo y... Corwell y Camaroff. Y doctora Camaroff. No, Palmer. No, no, no. A Palmer, perdón. Palmer y Corwell. Cuando llegáis al cobertizo, es una pequeña instalación de madera. Las puertas no están cerradas. No parece que tengan candado. O si lo tuvo, en un momento alguien lo ha quitado o no la ha vuelto a colocar. En el interior, aparte de herramienta varia que podéis encontrar, os llama la atención que hay como cinco o seis bidones. ¿Bidones de...? Acercarte y ves que son de gasolina y pesan, están llenos. ¿Con tampo o sin tapa? Tapados, con tapa. Todos tapados. ¿Y todos de gasolina? Sí. A ver. ¿Y algo más? Nada más, que llame la atención. Aparte de esa herramienta, un taller para poder improvisar algo con la sierra o con algunas herramientas de trabajo. Y esos bidones que llaman la atención y porquería varia. ¿Qué es esto? Vamos a la casa, entonces. Entráis en esa casa. ¿Vale? Yo, perdona, yo sí puedo mirar antes un vistazo así rápido por las ventanas. Sí, claro. Pues eso. ¿Por qué ventana va? No sé si estamos entrando por la de la cocina o la de la... Por el porche. Por el porche principal. ¿No lo veis ahí el porche? Ah, sí, vale, vale, vale. ¿Te puedes asomar por la ventana del porche? Sí, exactamente, la ventana del porche. Sí. Al absorbarte por la ventana, la ventana está... Ves que está sucia. Muy sucia. Como si no hubieran estado limpiadas en mucho tiempo. De hecho, tienes que frotar un poco con la mano para poder mirar dentro. Y aprecias un dormitorio que está también construido de madera y un salón en el cual en la zona principal hay una chimenea que se utiliza para calentar la casa de madera. Para utilizarla, para calentar la chimenea de piedra. Y me parece que está todo en silencio. Sí que te fijas. Hay como telarañas en las esquinas, polvo sobre los muebles. Nada que me llame especialmente la atención. No. Vale, pues luego iré a mirar la del Living Room. No me acuerdo tampoco. ¿Salón? Sí, salón. Esperamos, todo esto yo creo que mientras Kamarov y... ¿Y Sel? ¿Y Sel están entrando? Esperando entrar. Sí, yo entro con la doctora Sel y he hecho primero un vistazo general a la zona del salón y me llama la atención la chimenea. Y me voy a acercar para ver si, no sé si habrá el típico hierro para mover los troncos y si no pues me agacho para ver si por casualidad hayan sido quemados documentos o algo parecido de la sensación de que hayan podido ser. Si al igual tenía información secreta de Delta Green, quizá la haya intentado destruir, no sé si puede quedar algo ahí. Pero no sé por qué me llama la atención eso y voy a mirar a ver la chimenea. Claro, lo que ves, lo que puedes ver, observar es que la chimenea no está usada hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero quizás... Tírame Forensic. No había olvidado de Forensic. Vale. Vamos para allá. Un segundito. Venga, dame, dame... Forensics. Ahí estamos. Éxito. Muy bien. La chimenea y el aspecto, el resto de la casa, te da la sensación de que lleva sin ser usada por lo menos unos dos años. Vale, no hay restos destacables, no hay restos de comida, quemados, nada parecido. Bueno, lo hubo hace mucho tiempo, no quedan más que restos de alguna vez que se encendió la chimenea con madera y una cocina de gas al lado de la atención, pero bastante está sin utilizar. Ves que está todo sucio y el polvo lo cubre todo, incluso ves insectos y tirarañas en las esquinas que indican que la casa está deshabitada desde hace dos años por lo menos. Se lo comento a la otra serie. Me parece que si tenía esta propiedad no la usaba desde hace años. Mira cómo está todo, lleno de polvo, insectos, chimenea no parece haber sido usada ni la cocina. Está todo... parece una cápsula de tiempo esta casa. Hombre, es raro. Si viviendo donde vivía y que tuviera esto sin utilizar, podría haberlo vendido hace mucho tiempo. Bueno, quizá le trajera recuerdos familiares. La gente es bastante apegada muchas veces a los recuerdos del pasado. Quizá venía aquí con su familia antes de que todo se fuera a la varete y fuera algo más sentimental. Y llevaba dos años sin querer recordar. Pues posible. Encontré antidepresivos en su casa. O sea, no es algo que sea extrañar en esta época en que vivimos, pero quizá había cosas que prefería dejar en el pasado. No lo sé. Yo querría mirar en... Pues otra vez, haciendo lo de antes, me voy al dormitorio y me meto en el armario a ver si hay alguna caja con documentos. Búscame una tirada de buscar. Busco, busco... El armario del pasillo lo hemos saltado. Bueno, tú lo ves, mira yo. Sí, no, no, yo me voy... Hacerme las dos tiradas de buscar. Si quieres buscar, esconder algo, lo escondes en el sitio más recóndito que es el dormitorio. El sitio más recóndito es el baño. Sí, yo también lo estaba pensando. Cierto. La fosa séptica posible es... Es search. Uy, ¿y yo por qué me he marcado surgery? Search, aquí. Ah, bueno, ¿cómo es el armario cuando lo abro? ¿No? Porque veo que tiene una puerta de estas plegables rollo que... Sí, es un armario de madera, es de segunda mano. Y ahí dentro lo que veo son percheros, sin ropa, una ropa de abrigo, guardada en una chaqueta. No, no, una chaqueta todavía de hace tiempo. No, 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 no. Vas a cogerla, entiendo, la agarras. La cojo y salgo corriendo para enseñársela a la gente que está en el salón. Mirad lo que he encontrado debajo de la cama. A lo mejor no es nada, pero debajo de la cama una caja de metal, esto huele. Vale. Mientras coges esa caja, Corwey y doctora Palmer, ¿qué hacéis? Porque estáis afuera, ha visto esos bidones. Yo a la que salimos del cobertizo, le digo a Palmer, creo que es evidente mi labor en este grupo, pero todavía no tengo muy claro qué es lo que puede aportar usted. Honestamente yo tampoco, así que me voy a mirar a Fosa Séptica, a ver si aporto algo. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? ¿Cuál es su especialidad en que está capacitada? Rambo, no me caes especialmente bien, pero tampoco llevo bien los interrogatorios, vete a interrogarlo. El aprecio es mutuo, pero me gustaría saber qué puedes aportar. Quiero saber si te cubro la espalda si tú cubrirás la mía. Yo no traigo armas. No necesito armas para cubrir la espalda, un compañero. Nunca he dejado a nadie en la estacada, pero no me toques la moral, anda. Solo te estoy preguntando por tus cualidades en el grupo, ya que me llamas Rambo tan a la ligera. Bueno, ¿a quién eres el único que va armado? Bueno, porque alguien tiene que dar protección al grupo, es evidente. Juro, es evidente. De momento lo único que hemos encontrado es mal olor. Cuando me han traído a mí, es evidente por qué me han traído. Lo que todavía no está muy claro es por qué lo han traído a usted. Bueno, si es tan evidente por qué te han traído a ti, supongo que también será evidente por qué nos han traído al resto. Claro, pero tú sabes por qué estoy yo aquí, quiero saber por qué estás tú aquí. Que tú hayas decidido decir, abiertamente, cuál es tu motivo, no lo he dicho. No, yo no lo he dicho, tú lo has deducido. Bueno, dedúcelo tú. Ahí tienes la respuesta, amigo. Me voy a la letrina, con tu permiso. Y sin él, y sin él. Es como la doctora Palme avanza, como la doctora Palme se aleja de la discusión y se dirige hacia esa zona, esa aséptica, esa, lo que te llama, que es destacable porque no está enterrada como debería de ser, sino que parece que hay tierra alrededor, levantada. Y la trampilla tiene un gran candado puesta. ¿Había herramientas en el...? En el... Sí. ¿Y hay alguna con la que pueda...? Podrías intentarlo, claro, puedes intentar abrirlo con alguna herramienta. Vamos a intentarlo. ¿Tú Corwen? Yo la dejo que lo intente. Vale. Mientras, volvemos al interior de la casa. Ella puede sola. Sí, Ken Haldeldys. No, no soy amigo. Te voy a invitar a mi boda. Sí, Ken Haldeldys. Vale, pues vamos a volver al interior otra vez de la casa. Yo me acerco al baño para ver cómo lo hace. Qué cabrón. Que me veis saliendo de la habitación con una caja y de... Yo no lo veo eso. No, tú no. Yo sí. En cuanto sales me acerco y digo, ¿qué has encontrado? ¿Qué ha encontrado otra es él? Debajo de la cama estaba esta caja. Voy a abrirla. La abro. Bueno, la pongo encima. ¿Hay alguna mesita o eso es un sofá? Sí, en el comedor hay una mesa. Se quiere abrirla aquí y... Quiero unos guantes y saco del bolso unos guantes de plástico. Bueno, yo creo que ya he dejado pasar. Cruz rápidamente dice, no, no, espera. Poco a poco. Estoy para abrirla ya, eh. Vale, sí, sí, abre. Yo le echo un vistazo rápido. Vale. Bueno. ¿Te fijas que es una caja de estas? ¿Qué vas a hacer? Me puede la emoción, la voy a abrir ya. No, espera, espera. ¡Déjame abrirla! Bueno, abrila tú. ¿Qué le pasa, señor Cruz? Es una caja, igual que el otro, era una puerta. Oiga, los puzzles a los que se dedica a armarnos era desactivar bombas, ¿no? Podría ser una bomba, sí, pero vamos a ver. Ah, pues la desactiva usted. Déjalo, déjalo, doctora. Es bastante gracioso verlo trabajar. La verdad es que sí. Vale. Y entonces se pone básicamente alrededor, se han visto alrededor de la caja. Vale, pero a mí me veis que me pongo en la otra esquina. Yo estoy al lado de Kurz, observándolo con una ligera sonrisa. Y fascinada con sus trapicheos con la caja. ¿Qué hace cuál? ¿Tengo que tirar? O digo, específicamente estoy explorando la caja. A ver si tiene algún tipo de meganismo. Algún tipo de... Te recuerdo una caja, es una caja metálica, como esta es del café, por así decirlo. Pero en forma de caja de zapatos, quizás la guerra en Vietnam se utilizaban para los militares, para guardar pequeñas pertenencias. Vale, pues después de volver a probar dando golpecitos así ligeros a los lados de la caja otra vez. Finalmente. Justo cuando la vas a abrir, oyes un susurro en tu oreja, que no es un boo, pero sí que es un... ¿Ya es seguro, señor Cruz? Y el otro apuntado también. Vamos a ver. De nuevo, como que trata de coger la recompostura. Por favor, doctora Kamarov. Discúlpeme, discúlpeme, no he podido evitarlo. Y lo hace con toda la delicadeza del mundo, quizás subir poquito a poquito la caja. Como si fuese eso explotar. Abrir la caja con esa delicadeza, y lo primero que destaca sobre un montón de dosiers que parece que hay dentro de la caja, es una carta. Hay una carta. Podría tener la bomba. No, ya, mira, como mucho tiene antrack. No, todavía no había pasado de la... No, ya había pasado de la antrack. Voy a poner la ayuda, ¿vale? La carta. ¿Puedes leerla? Que la lea a Kurt, que es quien la ha cogido. Sí, la va a coger Kurt y a quien corresponda. Si estás leyendo esta nota, puedo suponer que he muerto o quedé incapacitado antes de tener el coraje de completar mi misión final. Encontrará alrededor de 20 galones de gasolina en el cobertizo detrás de esta cabaña. Viértelo en el tanque escéptico al lado de la cabaña y encéndelo. Serías más feliz si no miraras dentro. Por favor, asegúrese de que los restos se mantengan fuera del alcance de mis hijos. Lo siento mucho. Dios, por favor, perdóname. Clyde Paokan Vaya. Lo siento, pero voy a mirar. Debajo de esa carta hay unos osieres también. ¿Los miráis? Sí. Papeles importantes, parece. Eres archivos. Voy a pasar una serie de ayudas para que las veáis. Yo con la vagina me acerco a Shell y digo Creo que el señor Bauman era casi tan paranoico como nuestro buen amigo Cruz. Pero usted no quiere saber lo que hay en la fosa. Sí, la verdad que me pica la curiosidad, pero me parece que solo sean los desvaríos de un hombre. No tiene ningún sentido lo que pide que hagamos o que haga la persona que encuentre esto. Parecen los desvaríos de alguien. Lo que está... Lo que está acertado porque está muerto. Sí, bueno, toda persona acaba muriendo, como bien ha dicho usted antes. Y si escribimos una nota de qué hacer en caso de que si estoy muerto, hacer tal cosa o tal otra, en algún momento alguien, se cumplirán, digamos, los parámetros para leer esa nota. Mientras tanto, Cruz está mirando el siguiente informe, el papel que ve, que es el que os he puesto de ayuda. ¿Vale? Sé que no tiene mucho sentido, pero si lo podéis leer un poco así por encima. Sí. Grabación, entrada como cerrada. Testimonio del jurado FBI, Fioca, investigador especial, Chile. Cinta, ponente sujeto, ex agente especial del FBI, sujeto a testigo del Estado. Ubicación, The Red Band, Darby, Vermont. A fecha del 2001. Hay una conversación aquí. Viejo, ¿fuiste tú? Tú. Otra vez contesta el sujeto F. Alfonso se ha ido. La casa, sonido inteligible. Tema F, órdenes permanentes, desacto de los teléfonos, confundido, oscurecerse. ¿Qué? Sujeto a F. Y si alguien dice que es de confuso, no se logra de entender. Ellos no están de acuerdo. Sujeto a. ¿Qué pasa si algo pasa por el cable? Sujeto a F. Organizar una reunión y sacarlo. Somos nosotros contra el mundo. Ahora, hijo de puta. Básicamente, mientras lo termina de leer, pues lo va pasando. No. Luego podéis ver que hay una serie de cintas de carrete etiquetadas con pruebas del FBI. Con el fecha de agosto, 15 de agosto del 72 al 29 de septiembre del 72. Son unos casetes antiguos. ¿Hay algún reproductor de casete? No. En este momento no lo tenéis. Bueno, pero tenemos un coche con radio. Sí, podréis escucharlo si queréis. Aparte hay más cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene además... Bueno, hay otra ayuda que la voy a poner. ¿El texto es el lateral? De solo ojos verdes y tal. Eso ni entendéis muy bien qué quiere decir. No, no me estoy enterando de nada. Sí. Es como un parcial, un documento parcial de algo. ¿Y la foto que hay detrás del primer documento? La que pone trasero, derecho 2015. Sí, este es otro, ayuda. ¿2015? ¿Cómo que 2015? Hemos llegado. ¿2015? Esto se le ha sido la pinza. No, 1925. ¿Dónde? En la foto que está detrás del archivo pone de derecho 2015. Sí. Pero es de julio de 2015, 837. Eso es el monstruo en la ONES. No, pues eso no. Esa fecha está mal puesta. La ayuda, bueno, pues esa fecha. Digo, ya empezamos. Ya está, bueno, otra vez, otra vez, no. 1998. No, no, no. No, no oyes. Lo importante es esa de la solapa del suicidio de espiritualista de 1925. Más conocida que la guerra de Houdini contra los psíquicos o a lo largo de la era del jazz fue el de espiritualista suicidio flap de 1925. Ah, es la otra nota, vale. ¿La estáis viendo en la otra nota? Sí. Sí, sí, sí. Dice, un solo caso, tal vez podría haber sido una nota a pie de página, pero en la primavera de 1925 algo terrible afligió a la comunidad espiritista en todo el mundo. Para aquellos que miran, es difícil no darse cuenta. Si bien muchos de los psíquicos más famosos continuaron sin verse afectados, no menos de 168 suicidios confirmados afectaron a espiritistas en todo el mundo, todos afines de invierno a principios de primavera de 1925. Al parecer, según poder se estaba esperando, algún poder se estaba apoderando de sus mentes. El más famoso de ellos fue el del cuátruple asesinato-suicidio perpetrado por el llamado Winnetka Wonder, Bobby Fontaine. Fontaine se había hecho famoso dando lecturas a la edad de 12 años. Se había pasado 10 años en el centro de atención como una celebridad local. Despertó el 12 de abril de 1925 con el asesinato en su mente dotada. Tened en cuenta que esto es una traducción, entonces no... Más tarde, la policía reconstruyó lo que sucedió examinando las ruinas quemadas en la casa de Fontaine. Fontaine alimentaba a su madre con veneno para ratas en el café de la mañana. Golpeó a muerte a su abuela con un mazo de albañilería mientras ella dormía. Cuando su padre llegó a casa del trabajo, Fontaine le disparó en el abdomen con el rifle familiar. Dio fuego a la casa familiar mientras su padre gritaba. Para cuando llegaron las autoridades, la casa se había encendido como una entorcha. Dos veces, Fontaine apareció en la ventana del piso de arriba mientras los equipos de bomberos intentaban apagar el incendio. Los testigos dijeron que Fontaine gritó, Mi padre yace durmiendo, antes de que la llama les consumiera. Como veis, hay una serie de archivos concretos. Y el que más se puede llamar, este es otro. Un mapa. Unas coordenadas. Uh. Y este otro archivo que voy a poner, que quiero que lo leáis alguno. Adiós. ¿Queréis leerlo alguno? Lo leo yo. Venga, vale, dale, que yo tengo la voz fatal. Es que me estoy tosiendo cada dos por tres. Claro, como queráis, si queréis lo leo yo. Venga, pues mi generación supuestamente salvó al mundo de las fuerzas de la oscuridad. Ahora todo el mundo piensa que el mal murió en 1945. O fue en 1989. Piensan que las cosas nunca volverán a ser tan malas. Piensan que el apocalipsis, el final de todo lo que apreciamos, simplemente no va a suceder. Abandonan al Señor y no van a la iglesia. Y enseñan sexo en las escuelas y ponen inmundicias en la televisión. No saben nada. El mal nunca muere. La oscuridad nunca retrocede. En las grietas y hendiduras de nuestra sociedad hay monstruos con los que la humanidad de base no ha soñado. He estado allí. Los he visto. Existen en los espacios entre las cosas. En los pliegues de la existencia donde no podemos encontrarlos. A veces se cruzan. A veces se manifiestan. Y todo el infierno se desata. Solo que esto no es todo. Ni el cielo. Esto no se parece a nada que nadie haya entendido. Esto es pura maldad. Pura destrucción. Este es el apocalipsis. Y he estado luchando con uñas y dientes desde 1961. Me hicieron retirarme en 1970 cuando Camboya les explotó en la cara y nos culparon. Pero no me detuve entonces y no estoy deteniéndome ahora. Creen que lo dejé todo ese día en el Pentágono cuando me dijeron que tenía la opción. La única opción que se me permitía. Lo tomé. Y luego, como la mayoría de nosotros, tomé la decisión de continuar la lucha. Pensaron que estábamos acabados. No saben nada. Pero saben lo suficiente. Saben cómo empezamos. Una pequeña parte del 055. Investigando el interés de los nazis por el ocultismo. Ellos saben lo que he encontrado. Cómo lo sobrenatural era más real que real. Ay no. Era más real que real y más poderoso que la bomba atómica. Saben lo que logramos. Tres décadas dedicadas a luchar contra los monstruos dondequiera que surgieran. Tres décadas que mantuvieron al mundo en un lugar más cuerdo. Saben lo que queremos. Abolir el acuerdo y enviar a esos jodidos extraterrestres de vuelta dondequiera que hayan venido. Entre otras cosas. Ellos no saben nada. Las cosas son diferentes hoy. Hay toda una nueva generación entrando en las filas. Hombres y mujeres, por el amor de Dios, que son más inteligentes, hábiles y duros de lo que yo nunca fui. Lo hemos reducido a una ciencia. Algo surge. Se hacen llamadas telefónicas. Se reasignan agentes. Se archiva el papeleo y la oscuridad se pospone para otro día. Cuando termina, todos vuelven a su rutina y no existen registros oficiales que revelen la verdad. Viajamos ligeros. Sondeamos profundo y golpeamos duro. Somos Delta Green. Y puede que seamos forajidos, vaqueros y tontos. Pero hemos mantenido esta bola verde de mierda sana y salva durante más tiempo que el de la mayoría de la gente lleva con vida. Creen que somos idiotas. No saben nada. Pero saben lo suficiente. El grupo Majestic hizo el trato. Firmaron la constitución a los grises. Esos bastardos del espacio. O esos dicen. A cambio de tecnología e información. Majestic se burla del poder ejecutivo y tiene más seguridad. La Virgen. Pedazo de texto. Esto hay que analizarlo más de espacio. La Virgen. ¿Qué coño es esto? Ya empiezo a... Y no solo es eso. Que junto a la caja podéis observar también que tiene restos de pelo, dientes pequeños, plumas y huesitos. ¿Como de ratón? Eso me llama la atención. En tirar medicina, antropología. De ella a ella. Voy. Sácala, sácala. La saco. Son restos de niño, de bebé. Me quedo con los ojos muy abiertos y digo, creo que este hombre estaba profundamente... Su mente estaba más rota de lo que yo pensaba. Estos son huesos de bebé humano. Y está en la caja. ¿Me vais a hacer una tirada de Sanity? Qué bien. Puedes ver todo esto. Estos informes de los restos. A ver. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Sanity. Yo la fallo. En cuanto veo, recuerdo mis hijos al nacer. Y ver esos huesos me hace pensar en lo que nos costó a mí y a Laura quedarnos, conseguir la inseminación artificial. Y ver que alguien haya podido hacerle daño a una criatura tan pequeña. Pese a mis conocimientos médicos, me deja un poco tocada. Porque los que hayáis fallado la tirada, perdéis un punto de cordura. Deis Sanidad. Deis Sanity. Yo la paso por muy poquito. Nada. No pierdes nada. Porque en mi cerebro está la palabra alien. Y empieza a pensar, es que igual esto no es de niño. ¿Cómo? Yo puedo determinar si es humano. Creo que sí, ¿no? Sí. Parece que sí. A ti te ha parecido que sí. En un análisis de laboratorio, en principio te aparece un hueso humano. Son huesos de bebés. ¿Cómo alguien ha podido hacerle algo a una criatura tan indefensa? No lo puedo entender. ¿Y las plumas? ¿Y dientes? ¿Plumas? ¿Plumas de animal? Sí, claro. Un pájaro. Un pajarillo, claro. Los bebés no tienen plumas. ¿Y qué tipo de...? ¿No tendrá ya que está algo de zoología? ¡Oh! A lo mejor la doctora... Bueno, yo sé que la doctora Palmer es antropóloga. ¿Lo ha dicho antes? No lo he dicho, pero... En ese dossier, más o menos, todo, sí. Bueno, yo entiendo que están fuera. Si no han entrado... Puedes saberlo, pero yo estoy intentando abrir un baño. Ya, pero yo puedo coger las plumas y ir a buscarte para preguntarte si tiene algo que ver con nativos americanos. Dentro de la caja encontráis una llave también, ¿de acuerdo? ¡Uh! Espero que sea la del baño. Yo espero que no. Pues seguramente lo sea, ¿eh? Sí, pero no sabemos... No sabemos lo que han encontrado ellos, así que tampoco... Ya, pero ha dicho que no miremos en la fusa escéptica. Así que voy a ir a mirar a la fusa escéptica. Yo me quedo con dentro, estudiando mejor los papeles y releyendo una y otra vez estos documentos. Sí, yo también. ¿Sí? Pues yo voy a salir corriendo. Y doctor Assel sale fuera, junto con Corwell y el director Palmer. Sí. Y con el agente Corwell. Y con las plumitas en la mano. Vale. Y yo sigo intentando con las herramientas estas abrir el baño. Mientras Rambo se descojona. ¿Tú sales con la llave, doctor Assel? No. No, no. Yo salgo... Yo no sé que el baño tiene... Tiene cerradura. Dale fuera, sí. Yo salgo con las plumas. Dale fuera. Y en ese bosque en el que está empezando a llover, que llueve poquito... ¿Veis cómo la doctora Palmer ha cogido alguna herramienta de algún sitio y está intentando forzar una cerradura? ¿Qué hace, doctora Palmer? Y cómo el agente Corwell está de brazos cruzados o algo así, mirando cómo trabaja la doctora Palmer. Ah, bueno, pues le pregunto directamente. ¿Qué tal, Shell? ¿Cómo ha ido la investigación por la casa? ¿Usted no sabe lo que hemos encontrado ahí dentro? Apenos rendimientos. Apenos rendimientos. A ver, lo primero que dice la carta es... Bueno, una caja con un montón de documentación, unos huesos que dice la doctora Kasparov... No, Kamarov, joder. Kasparov. Dice la doctora Kamarov que son de bebé, que son de niño. Eso me interesa. Y un texto en el que salen aliens y... Sí, sí, y además le interesa esto. ¿Usted me puede decir si esto es típico de alguna tribu que se ponga plumas en el pelo o algo? Porque no me cuadra mucho que sea. Por cierto, ¿qué hace? Ah, intentar abrir el baño. No, no está abierto. ¿Tiene un candado? No, tiene un candado. Pues resulta que hemos encontrado también una llave. Mira qué bien. Ah, ya, hombre, se me fastidió la diversión. Ah, ah, y lo más importante, lo más grande que dice es que no miremos en la fosa séptica. Yo quiero mirar. Sí, de todas maneras, yo puedo saber si las plumas son de algo o son de animales así porque sí. ¿Tienes que ir a mirar la caja? Sí, puedes ir a mirarlo si quieres. Yo sí me atraigo la caja. Y la tengo, la tengo. Tengo las plumas, la llave no. Pero vamos a por la llave y así de paso veis todos lo que hemos encontrado. Venga, vamos. A ver si eso... Tírame ciencia. Tírame ciencia. Science. Science. Science o military science. Que tengo las... Science. No, science, science. Para esto es science. Si es antropology es science. A ver. Espérate. Que esto... Ixi. Pero ¿cómo puedes tener cero, tío, en science? No puede ser. No entiendo. Quiero decir que voy por mi segundo. No puede ser. Yo tiraría más por antropology, eh. Bueno, tira antropology también. Claro, lo que le estoy preguntando es... O sea, no le estoy preguntando de qué animal es, sino si alguna tribu utiliza este tipo de plumas. Sí, eso trae. Por cierto, como en la pluma. Bueno, te das... Son plumas de cuervo. De cuervo, sí. Te das cuenta. No sabe. Así, hombre, las cuervos son utilizadas en muchas... Muchas tribus y a lo largo de la historia, claro. Como adorno, como... Pero no sabría que quiera nada más. Podría ser que fueran de alguna tribu porque son plumas de cuervo que es muy habitual. Pero así solo las plumas sueltas no... No me diría mucho. Oís de dentro de la... Dando golpes. Unos golpes. ¿Qué cojo? Dentro de la fosa. Sí. ¿De la fosa? De la fosa séptica, sí. Hay que abrir la fosa. La llave. Voy corriendo para adentro. Vamos a por la llave y vamos a contarle esto a las demás. Yo luego veré los documentos. Os espero aquí. Ah, buena idea. Vale. Me quedo al lado de la fosa y pregunto. ¿Quién es? ¿Qué hay ahí? Por favor, sacadme de aquí. Sacadme de aquí. Soy Marlene. ¿Y por qué estás ahí? Marlene, me llamo Marlene. Marlene. Mi marido se volvió loco. Me encerró aquí. Sacadme, por favor. Todavía no. No, por favor. No me dejéis aquí. Eso es mi única esperanza. ¿Por qué te metí ahí tu marido? Mi marido se volvió loco. Me metió aquí. Me encerró aquí. Ahora cuando venga el resto del grupo decidiremos si te abrimos o no. Por favor. Por favor. Sacadme. Los candados, las cadenas que hay son grandes. Son fuertes. No, es un candado. Lo que pasa es que tiene puesto justo que tapa como dos asas la puerta, ¿verdad? ¿Sabes? Una puerta partida en la mitad para abrir. Qué poco probable que lo eche abajo, ¿no? A priori una persona normal. Sí, no parece muy... Tampoco parece un super candado que digas ahí con cadenas y cadenas, ¿no? Es un candado normal. Vale. Pues me quedo esperando que venga el grupo a verla porque no sé la información que tienen ellos. Así que, como estoy un poco perdido con la info, espero que vengan a ver qué opinan ellos al respecto. Pues entramos corriendo a la casa y lo primero que hago es... A ver los huesos. Tú vas a ver los huesos y a coger la llave, pero yo le voy a decir a Kamarov y a Kurtz que están dando golpes dentro de la fosa séptica. ¿Cómo? ¿Que están dando golpes? Lo que sea que haya dentro de la fosa séptica está dando golpes. Este hombre, y rebusco los papeles y saco el papel ese en el que indicaba que... Que no se abriera y que en el caso de abrirse se tirara la gasolina dentro y se le prendiera fuego. Digo, digo, no sé qué habrá ahí dentro, pero la pretensión de este hombre era acabar con lo que hay ahí dentro, sea lo que sea. Yo miro los huesos de la caja a ver si puedo saber algo antes de que... Y dame antropología si quieres, o medicina o science. Hombre, digo yo que antropología. Sí, sí, le pega bastante. Sí, y también si podemos poder sacar algo la doctora Kamarov y yo de los documentos, pues está bien. Pues es que ni con esas, estoy... estoy regulinchi hoy, eh. No sabes lo que es. Yo en cuanto dice eso la doctora Schell, vamos fuera a ver esto, pero creo que tenemos que ser precavidos. Sea este hombre o no un loco, se tomó muchas precauciones en una nota post-mortem, o sea, una nota ante-mortem, dando esas instrucciones tan precisas. Pues puede ser que sea una tontería, una evacuación de un loco o puede que sea algo importante. Al fin y al cabo Delta Green se encarga de cosas un poco extrañas. Y salgo para afuera y me dirijo a donde está Corwell. Yo voy por detrás diciendo, pero sea lo que sea, lleva dos años ahí dentro. Sí, yo la sigo, pero... Con poco interés. Yo en mi caso estoy... Perdón. Nada, yo en mi caso estoy intentando descifrar básicamente los mensajes del informe. Estoy mirando las coordenadas a ver qué es lo que revelan. Básicamente resolviendo el puzzle. Tratando de ver qué tienen común. Ahí queda absorto, absorto, mirando todos los daños documentos, a ver si puedes encontrar algo. Pues los que estamos afuera, los que estáis afuera, seguís huyendo. Por favor, sacarme. Por favor. Por favor. ¿Has dicho que esta mujer lleva dos años aquí? La casa parece estar vacía durante ese tiempo, pero hay una persona encerrada. Pero qué diablos habéis encontrado ahí dentro. Y te saco, te enseño, o sea, te hago así, te hago un gesto de silencio y te entrego el papel, la nota de... Te has muteado, te has muteado. Sí, perdón, sí, sin querer. La nota en que Bauman indicaba que si moría, pues se tomarán esas precauciones. Digo, ¿quién hay ahí dentro? Me ha dicho que es Marlén, por lo que nos dijo. ¿La mujer? ¿Hace dos años aquí la mujer? ¿Cómo ha sobrevivido? Si lleva aquí tanto tiempo, no tiene sentido. Seguramente tenga que dar algunas explicaciones antes de que la liberemos. A ver, eso... Deberíamos aprovechar para preguntarle. Un momento, un momento. Si lleva dos años aquí, a lo mejor por eso hay que prenderle fuego. Muy probablemente. Pero ahora mismo está recluida. No supone un peligro para nosotros. Bueno... ¡No, me traía comida! ¡Me traía comida cada varios meses! ¿Y por dónde te la echaba, Marlén? Abría la trampilla y me la tiraba. Claro que ya no está en la parte de la chocica. Está en la parte de abajo. Claro, imaginaos una foto aséptica que está enterrada en el suelo. La foto aséptica es un agujero hecho en el suelo. ¿Quiere decir que lleva dos años secuestrada ahí dentro, señora... Sí. Así es, así es. Así es. Ay, Dios mío. Mi marido se volvió loco y me encerró aquí hace dos años. Y me traía comida de vez en cuando, pero no me dejaba salir. Agarro a Palme y digo, ¡ábrale la puerta, por Dios! Ni de coña. ¿Cómo? ¿Cómo que ni de coña? Vamos a ver, vamos a pensar con cabeza. Dos años esta persona aquí... A mí me suena esto muy raro. Por favor. Pero es un ser humano, ¿no? No podemos dejar ahí a una mujer que ha estado por... Es un ser humano. Perdón, o sea... Voy a morir aquí. No te ves a ayudar. Y ves que empieza a llorar. No, yo no he leído nada de Aliens, pero no me hace falta. Quiero decir, ninguna persona tiene esa energía después de estar dos años encerrada en un sitio así... ¡Ortega, Lola! No, no sé por experiencia. A mí tampoco se me ocurre. A ver, por cual termina de leer los documentos que le habéis pasado y dice, es evidente que Bachmann nos está advirtiendo sobre el peligro que hay aquí dentro. O que se había vuelto completamente paranoico y loco. Y que tiene a su mujer encerrada desde hace dos años. No es el primer caso, no es la primera persona. ¿Qué le dice su información, señora Kamaroff? Yo no puedo oír más que a una persona pidiendo ayuda. Si este hombre se volvió loco y encerró a su mujer, es posible que esté desnutrida. Si ha muerto hace tan... Exactamente. No te quería cortar, sigue. No, no, tiene toda la razón. Seguramente necesite ayuda médica. No es el primer caso de personas secuestradas, encerradas en sitios pequeños. Hubo un caso hace unos años que tuve que tratar en el que aparte de los dos desgraciados que sobrevivieron, había varias personas que habían muerto en ese nombre. Que se volvió loco en el estado de Missouri. Y tenía encerradas en una especie de sótano a un montón de mujeres. Esta mujer, tenemos que prestarle nuestra ayuda. Evidentemente su marido se volvió loco. Habéis visto la fotografía, le rajó los ojos, o sea, ese hombre no estaba bien. Esta no está de acuerdo conmigo, doctora Kamaroff, que las condiciones en las que estaban esas personas no daban para dar las voces y la energía que está utilizando esta mujer. Si lleva dos años... Si la alimentaba de forma regular, es posible que solo lleve dos o tres días sin comer. El hombre este, al parecer, murió hace dos días. Tampoco me parece... Y cualquier persona encerrada usa sus últimas... Las fuerzas que tiene para conseguir ayuda. Bueno, pero habrá perdido tono muscular y habrá perdido la capacidad del uso de... Evidentemente, físicamente debe estar tremendamente mal, pero... Me cuesta ver, claro, esto. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de persona se niega a ayudar a alguien que está pidiendo ayuda? Correcto. Llegados a este punto me veo obligados a recordarles que no somos la patrulla canina ni Starkey Hatch. Entonces, trabajamos con cosas muy peligrosas, con cosas que están lejos de nuestro alcance y de nuestra comprensión humana. ¿Y qué quiere seguir? ¿Las instrucciones del señor Bauchman, entonces? Quiero que seamos especialmente cautos y precavidos por lo que pueda haber en el interior de esta casa. ¿Tiene usted un arma? Este hombre ha sido un agente de campo, sí, señora. Pero ha habido muchas veces en las que un arma, por muy potente que sea, no ha sido suficiente. ¿Qué ha sido? Por lo tanto, no es ninguna garantía de que podamos superar esta situación si la dejamos libre. ¿El qué? ¿Superar a una persona que lleva encerrada durante dos años en un espacio? Como le digo, el agente Bauchman ha trabajado con éxito en Delta Green durante bastante tiempo. Estaba ya sometido a muchas presiones y sabe de sobra a lo que se enfrenta. Cuando la ha recluido a su propia mujer en un lugar como este, tal vez no es asunto baladí dejarla libre. ¿Y cuál sería el curso de acción adecuado? De momento deberíamos seguir interrogándola y saber exactamente o buscar más pistas antes de liberar esto. Esto es una mujer, se llama Marlene, por el amor de Dios. Bueno, esa es una opinión. La otra es que es cualquier otra cosa o persona. Por favor, saquenme de aquí, por favor. Por favor. Mira, si ella no abre, voy a coger las herramientas que estaba utilizando Palmer y voy a abrir yo la... O sea, me voy a poner... ¿Tiene la llave? No, la tiene Palmer. Ah, la tiene Palmer, vale. Yo no tengo intención de abrir, o sea, no me fío un pelo. No me lo puedo creer. Yo me pongo contigo, Diego. Yo no voy a dejar a una mujer indefensa, cerrada en una especie de zulo. Pero por miedo a lo que pueda salir de ahí. O sea, me parece absurdo. A ver, a ver, nada más. Agarro una de las herramientas. Si se queda usted más tranquilo, le doy cinco minutos para interrogarla. Pero si no tiene nada más, yo voy a proceder a abrir esto. No podemos dejar a una mujer encerrada ahí dentro. El que lo vaya a dejar aquí me tiene que hacer una tira de... El que no quiera abrirlo tiene una tira de sanity. ¿Quién no quiere? Claro, quien suponga abrirlo. Por el estado emocional que puede estar quedando una persona dentro. Claro. Encerrada, ¿vale? Por la moral. Lo puedes hacer. Lo puedes tirar. Estoy pensando, estoy terminando de decantarme por un lado o otro. Y todos. Y los que no pueden abrir también. ¿Hay que tirar sanity? Sí. Por no perder sanity. Con el dilema moral que tenéis, claro, todos ahí. No, yo lo tengo muy claro. Yo no tengo ningún dilema moral. Pero yo te tiro sanity, no te preocupes. Pero vas a abrir la puerta. ¿Te supone? Sí, sí, sí. Yo le voy a abrir. Yo le he dicho a Corwell que le doy cinco minutos si quiere para interrogarla lo que quiera. Pero que después voy a abrir la puerta. Los cinco minutos que vamos a tardar en abrir. Pero agarro un arma. Se supone que yo ya he trabajado con Delta Green antes. ¿Quién lo hacía esto? No, es la primera misión que tenéis con Delta Green. Vale, es que en mi ficha ponía otra cosa. Ah, sí. No, si lo pone igual. A lo mejor sí, tu ficha sí. Sí, sí. Yo como razón. Es la primera vez que trabajamos y tampoco sé exactamente cómo... Mojitos, sí. Mojitos, sí. Y Kurt, un momento, que estaba en la casa mirando los papeles. ¿Es que usted da cuenta que todo esto son trozos de archivos, información que debe haber recopilado Bowman durante todos sus años? Que debería llevar una investigación larga, duradera, de cada una de ellas. Porque no tienen conexión alguna entre ellas. No, no. Pues si no encuentra alguna respuesta en la documentación. Son casos. Ya le digo, básicamente se va a poner a explorar el resto de la casa que falta. Entonces creo que quedan los armarios, el armario del pasillo, creo que no lo he llegado a mirar. Y al final el baño. Bajo de la alfombra. La alfombra, sí. Vamos a rebuscar un rato más. Mientras estás rebuscando toda y sigues buscando más cosas, vamos a volver otra vez afuera mientras está esta situación. Tú sigues ahí. Aunque estás oyendo ya. Kurt, ya estás oyendo un poquito. Sí, por eso. Ahora vamos a ir al interrogatorio. Kurt, ¿tú estás oyendo? Y empezando a oír la voz un poco elevada afuera de tus compañeros, ¿vale? Vamos con Corwin. Vale. Marlen, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué ha sido de ellos? Hace mucho que no les veo. Hace dos años que no veo a mis hijos. ¿Qué es lo último que recuerdo de ellos? Y a mis nietos, tampoco les recuerdo. ¿Qué es lo último que recuerdas de ellos? Lo último que recuerdo de ellos, pues fue cuando estábamos en casa todos felices. Y iban a traer a mi nieto a vernos a casa. ¿Qué dice? Espera, te cambias. No recuerdo de los hijos de ellos. Vale. Sí. Cuando recuerdo cuando Sharon iba a traerme al niño. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo dos nietos. Un hijo de Sharon y una hija de Michael. ¿Quién es Cassie? Cassie es el hijo de Sharon. ¿Cassie es el hijo de Sharon? Sí. ¿Y tu padre? Sacaba mis buenas notas en el colegio. Siempre daban estrellas los profesores de recompensas. Entiendo. ¿Y cuántas estrellas era la máxima recompensa que podían tener? El máximo que tenían cuatro, creo que eran. Cuatro estrellas. ¿Tu padre está vivo? Mi padre es el abuelo. No, está muerto. ¿Y tus suegros? Mis suegros... Mi marido nunca tuvo trato con ellos. ¿Pero estaban vivos? Creo que murieron ya también hace tiempo. ¿Por qué esta señora tiene que tener 60 años? De hecho está mayor, sí, claro. De hecho murieron hace ya... Hace 20 años murieron los dos. ¿Pero y quién era el abuelo que pintaba Cassie en sus dibujos? Mi marido. ¿Tu marido es su padre? A niños se lo dibujaba mi marido, claro. ¡Claro! ¿Mi nieto al abuelo? Claro, tiene sentido. A Clyde. A Clyde. Le llamaba así. Por favor, abridme. No sé a qué vienen estas preguntas. Vale. Por mi parte, todo lo que dice parece bastante coherente. Parece que su estabilidad mental es suficiente. Así que si queréis abrirla, queda bajo vuestra responsabilidad. Dejar a lo que quiera que sea aquí libre. Sea bueno o malo. Hombre, ¿qué queremos? Adelante. Pues yo me adelanto y le digo a Palmer, digo, ¿me das la llave o vamos a tener que abrirlo por las fuerzas? Lo he dado hace rato, ¿eh? Ah, ¿nos la has dado? Vale, perfecto. Pues la he dado y he cogido una de las herramientas por si acaso hay que dar un golpe en la cabeza a alguien. Pues yo abro, abro. En cuanto abrís, hay una gran oscuridad. La luz de la ranura, de la puerta abierta ilumina un poco el fondo, en fondo encharcado, en aguas fecales. Huele fatal. Y podéis ver en un rincón a una mujer delgada, delgada, casi anorésica, con la piel muy grisácea, el pelo lacio, que se mueve lentamente. Ayúdame a salir, por favor. No se preocupe, Néstor, no se preocupe. Ahora mismo la ayudamos. No sé si la altura da suficiente como para echar una mano o hay que tirar una cuerda o alguna cosa así. No, podéis agarraros y... Coruela, ayúdeme a sacarla. En absoluto, yo me quedaré preparado con el arma por si acaso. No sé lo que puedo encontrar aquí. Yo te ofrezco la mano para... No te la mano fría, claro, húmeda. Lleva tanto tiempo en el agua. Dinamite Humanity. Curcio, creo que después del ruido... Ah, bueno, sí, perdón. Sí, Curcio, ya vuelves, imagino. Estás oyendo el ruido, ahora ha habido la concuerta. Vale, Curcio creo que mira un poco por la ventana, como tanteando qué está pasando ahí fuera y ya se ha escuchado parte de lo que estaban hablando, de sacar a las mujeres y todo esto. Creo que va a coger y va a buscar también algún arma en la cocina, va a coger un cuchillo por si acaso y ya luego va a empezar a salir por la puerta. Corgol está alejado, o sea, y 100% preparado, por lo que pueda pasar cuando salga bien. Yo llevo una... Preparado, algo aquí. Correcto. Vale. Pues nada, habéis fallado todo la tirada, ¿no? Sí, sí. Había tirado, tenía que tirar también. Sí, yo también. ¿Cómo? ¿Qué hay que tirar, humanito? Humint. 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 Sí, cuando habéis visto a la mujer. Vale. Dios. Uf. ¿Quién tiene? No, no, no. No, 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 no. Tiene 91, joven, Kurt. Uf. Ya, tiene sentido. Esa gente especial. ¿Ha sacado Kurt? Eh, Payo. 76. No, la ha pasado Corwell. Ah, perdón, ¿la ha pasado quién? Corwell. Corwell, sí. O el 76. A ti, Corwell, te parece que sus expresiones faciales no se corresponden un poco a con lo que está hablando. Que en ese momento, cuando agarra el brazo de... ¿Quién es el que le estaba agarrando? Yo y Sheld. Notáis un tirón hacia el interior y como ella trepa hacia arriba empujándoos y dándoos del medio y saliendo corriendo hacia el bosque con una voz que no gutural. Gutural. ¡Imbéciles! ¡Imbéciles humanos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y empieza a correr hacia el interior del bosque. Mientras, doctora Sheld y Cámaro caéis al pozo del agarrón que os ha pegado y le habéis ayudado a subir la trampilla. Y Corwell, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a disparar? ¡Ah, preparadísimo, tío! ¡Eso, dispara! Doctora Palmer no te da tiempo, pero... Bueno, sí, vamos a hacer una tirada de iniciativa. Doctora Palmer, Corwell, podéis actuar. Raja dorado está... Eh, perdón. Kurt está un poco más lejos. No te da tiempo, pero Corwell con la pistola sí. Yo tengo todos los tiros que puedo. No sé cuánto me voy. Dispárale. Yo no le puedo dar ni que sea así. Sí, tú también. Tírame una tirada de cuerpo a cuerpo. De armas de... Aunque se la tiras ahí. ¡Ah! Claro, aunque se lanzarle el... Claro, claro. ¿Cuántos tiros puedo hacer? Uno, uno. Por acción. No sé dónde está ahí. No hay cadencia, tío. Es raro, sí. Una pistola. Pero bueno. Yo a lo mejor también podría lanzar el cuchillo. Pero bueno, tienes que tirarlo. En plan ahí... Nada, no le doy ni de señal. Con la tensión del momento e intentando no dar a los compañeros que estaban allí pues sí, falla el disparo de Corwell. Hostia, por poco, ¿eh? ¿Cómo tiro yo esto? Cuerpo a cuerpo, no un armet en realidad. Yo creo que se ve ahí. Un armet, ok. Sí, al final. Un ataque cuerpo a cuerpo random. Aún le va a dar con el cuchillo. Se irá súper épico. ¡Toma! Gris llega mientras la tira a su cuchillo, ¿no? Sí, la da el cuchillo. Este ser con esta voz tan gutural, tan de ultratumba, mientras sale corriendo hacia el bosque y se pierde en la oscuridad con el cuchillo clavado en el último instante de Curve y el fallo del disparo, ¿veis cómo corre grácilmente hacia la profundidad del bosque desapareciendo en la oscuridad? Y aquí se acaba el primer caso de los agentes. Antes de que se acabe, quiero decir una cosa. Os lo advertí. No, no, perdona. Perdona. Curve les dice, ¿sabéis dónde cojones estáis? ¿Sabéis dónde cojones estáis? O sea, por favor. Muy bien. Pues bien, agentes, imagino que acabáis haciendo un informe. Contadme cómo acabaréis haciendo el informe al agente de enlace. Gorman. Hombre, pues incluyendo la incompetencia de mis compañeros. Le vais a entregar todo lo que habéis encontrado. Pues estaría bien, o sea, sería un detalle no entregar la nota de que no abrir, no prender fuego. Sería un detalle. Yo creo que contaría. Yo por lo menos si es un informe conjunto o cada cual hace el suyo, yo voy a contar exactamente todo lo que ha pasado exactamente. Os pidió un informe, os pidió un informe conjunto. Conjunto, bueno. ¿Y le vais a entregar todo lo que habéis encontrado? Yo por mi parte sí, de momento no tengo otras... Otra forma... No he vivido lo suficiente como agente en plan meta de este sitio y por mi personaje que es muy cuadriculado, yo creo que sí. Por mi parte yo lo entregaría todo y diría exactamente, contaría la verdad. Encontramos lo que parecía una mujer encerrada que parece la mujer de él y que cuando salió parece otra cosa, pero ya está, sin más. Yo creo que en el caso de Curza al menos copiaría todo, todos los documentos antes de entregarlos y luego ya... Los entregarían. Sí, luego ya los entregarían. Muy bien. Pues aquí damos por finalización. Ahora se puede retirar la información. Damos por finalizada la primera misión de este grupo de Delta Green, el primer caso. Pero no vamos a ir a por el bicho. No. No vamos a informar. Es mejor que no vayas por él. Y de la criatura informáis o no? Sí, claro. Sí, claro. Pero... Ten en cuenta que podréis haber hecho caso a... 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 a Bauman y haber incendiado... haber echado rociado con gasolina... A Bauman, a Corwell, a Palmer... Sí. Pero bien, voy a dar la final... Bueno, pues muchas gracias. Voy a dar a finalizar... Muchas gracias por jugar a esta primera sesión de Delta Green. Chao. Un besito. Hasta luego. Chao. Chao. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.